¿Cómo viste lo de Joan? Debut y segundo campeonato. Pues se está enfrentando a la gente, tío. Al ser tú de la misma categoría... Mira, yo no voy a subirme al barco de chupar de Joan como está haciendo mucha gente. Uno, porque no me hace falta. Y dos, porque no va conmigo. Te da un poco de rabia que tú lleves tanto, ¿sabes? Y él lo haya conseguido tan rápido. No tiene ni puta idea. Pero ni puta idea, porque eso nos beneficia a todos. A todos. A todos de cualquier federación. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Que no aquí de un drogadicto. ¿Qué crees que tendría que pasar para que acabase como esta especie de enfrentamiento? ¿Qué tendría que pasar? Sinceramente y sin lo de muy claro, que se retire ya Roberto. Quiero disfrutar esta charla, ¿eh? Yo también. Vamos a replicar el éxito que tuve con la charla de nuestro amigo Duford. Hola Dulce, ¿qué tal? Están aquí. Pero yo creo que sabes por qué tiene éxito. Porque simplemente ni yo sé lo que tú me vas a preguntar, ni tú sabes lo que yo te voy a preguntar a ti. La clave es... No, no, es más. Yo todavía no sé qué te voy a preguntar. Tienes aquí la chuleta, pero no lo puedes leer. La clave es que yo ponga los pies encima del sofá. Es cuando me relajo, me lo puedo cómodo. Ya sabes, ya te lo he dicho mil veces. Chicos, batiendo récords, ¿eh? Sofá de Estepa, sofá de Duford conquistados. Como si fuese tu casa. Engantado, tío. ¿Te quieres presentar un poco a mi público? Bueno, yo creo que ya la tercera entrevista... Yo creo que ya te conocen. Y si no, que vean las anteriores, ¿no? Sergio Estepa, culturista súper pesado. Primera pregunta a ti. Bueno, pregunta. Es que vas en una charla. O sea, ¿qué tal te va, tío? Muy bien. ¿Qué tal este año? ¿Qué tal la preparación? 2022, así... Mira, sinceramente, sinceramente, está siendo en muchos niveles el mejor año de mi vida. Cuéntanos. Yo creo que... A ver, a medida que avanzamos... O sea, yo me acuerdo mucho de las frases que me decía mi madre de pequeño, ¿no? Lo típico. Pues cuando salías mucho de fiesta, te decía... Te vas a cansar. Y llegaba... Y pasaba el tiempo, tío, y te cansabas, era verdad. Cuando te decía... Hostia, mamá, cómprame esto. No, cariño, porque mira, esto cuesta muy caro, no sé qué tal. Ya lo aprendieras el día de mañana. Y llegaba el día de mañana y te dabas cuenta, ¿no? Pues yo creo que este año fue un año de avances y, sobre todo, pues a nivel mental, pues igual descubrí facetas mías que antes las tenía un poco más apartadas, ¿sabes? Pues eso, tío, es fundamental para ser un buen culturista. Tener estabilidad... Mira, sobre todo, aprendí a no estresarme en temas que antes me provocaban mucho estrés. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esto te lo voy a soltar, te voy a soltar la perla en primicia, que esto todavía no lo dije. La dejé caer un poco por redes sociales, pero mira, mucha gente siempre me preguntaba por Conker, por mi marca de ropa. Tío, ¿y qué pasó con Conker? Y vas a retomar Conker y Conker y yo muchas veces, bueno, muchas veces, la mayoría pasaba de las preguntas, ¿sabes? Porque Conker siempre fue bien. O sea, yo desde el primer momento que monté la marca, la marca fue muy bien. Lo que pasa es que falló la gestión, sobre todo por mi parte. Pues igual quise hacer todo muy, muy, muy a lo grande desde el principio. Y me vino grande en el sentido de que me quitaba muchísimo tiempo, ¿vale? Pues igual quise yo abarcar mucho trabajo y llegó un punto pues que me estresaba. Y eso es un lastre para tu carrera como culturista. Sí, y me di cuenta por Inma, que me dijo, tío, ¿no te das cuenta que tú en verdad no vives de la marca? Ya, y tampoco lo necesitas, tío. No. Y te das cuenta el nivel de estrés que llevas encima. Igual, había días que pues igual no acababa súper tarde de hacer mis comidas. Ya me estaba empezando a... Sí, y mismamente el rumrum que lo tienes en la cabeza. La preocupación, la responsabilidad. Entonces llegó un punto que dije, no, hasta aquí, paro, paro. Y me suponía eso, el volver a pensar en Conker era sinónimo de estrés. Ya me venía a la cabeza todo. Y en plan, no, 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 no. Lo bueno de pasar una etapa así de estrés es que cuando lo dejas, te liberas tanto. Exactamente. Y ya afrontas todo con mucha facilidad porque decías, coño, si antes lo hacía, ¿verdad? Y hace nada, hace unos meses, bueno, finalicé contrato de patrocinio con Jeff North, que era la marca de ropa que me patrocinaba, que eran canadienses. Muy a gusto con ellos, ningún tipo de problema ni en pagos, en comisiones, nada. Genial todo. Pero cuando finalicé contrato con ellos, tío, bueno, no llegamos a un acuerdo, pero tampoco porque tampoco di pie a negociar nada. Simplemente fue en plan, ahora prefiero no tener ninguna atadura en cuanto a patrocinios de ropa. Y me hablaron bastantes marcas, tío, pero no daba el paso. O sea, no porque no estuviese de acuerdo ni por fijos de dinero, o sea, ni por tema económico, no. Por el simple hecho de que, y se lo decía a muchos amigos. ¿Te recordaba? Sí, no, entre ellos a mi buen amigo Quique, que seguro que va a ver el vídeo, y hablándolo mucho pues con Inma, incluso con mi madre, ¿no? Porque mi madre me decía, joder, ¿por qué, coño, por qué rechazas? Por el simple hecho de que no me motivaba. No me motivaba, yo si patrocino algo, lo primero tengo que confiar en ese producto. Y lo segundo, y también muy importante, o sea, no por ponerlo en segundo lugar, o sea, lo pondría a la par, que me motive el publicitar eso. Porque de verdad lo siento, ¿sabes? Ya. Y no podía empezar patrocino con ninguna marca de ropa porque no me motivaba, tío. Y me di cuenta de eso, de que en verdad lo que me motivaba ahora, en este momento, era volver a retomar Conker y... Y que la gente, no solo la gente, sino yo mismo, esa ropa, esa prenda que yo me ponga, sea por algo, ¿sabes? Sea con esa filosofía con la que yo, y con esa ilusión con la que yo creé la marca. Pero entonces, ¿has retomado la marca a pesar del estrés que te generaba? Todo muy diferente, o sea, nada que ver, ya lo digo de antemano, o sea, fabricación en España, ¿vale? Nada de fabricación fuera, porque por el simple hecho de que quiero testar yo el producto, no andar esperando trámites de tiempo, no. Esto así, el corte, todo, o sea, todo muy a mano. Chicos, voy a echar currículum. Si me pongo fuerte, ¿qué? ¿Hablamos con patrocino o qué? Si me quedan bien las oversize esas, que hay que tener una espalda del copón para que te quede bien. Escúchame. Si me pongo fuerte, patrocino. No, no. No, ni patrocino ni hostias, escúchame. Yo tengo mi lista, mi lista de amigos. Pero si no me pongo fuerte, yo no lo acepto. Yo tengo que estar fuerte. Te lo digo muy en serio. Tengo hecha una lista de gente que yo aprecio, a las que les voy a mandar, pues, unas prendas. Y no, escúchame. No lo hago con intención. Espérate que me ponga fuerte. Ni códigos de descuento. Que seguro que haces muchas oversize de esas. De puro culturetas, tío. Que hay que ser 80 por 80 para que te quede bien ahí. Pero bueno, ya dejo la perla y que voy a volver a la pared así. Pero, de puta madre, tío. Pero sobre todo eso, que no te genere estrés. No, no, para nada. Ya tengo que todo muy diferente. Vale. ¿Y la preparación qué tal ha ido este año? La preparación muy bien, tío. ¿Cuánto estás pesando? Pues, mira, ahora mismo, el domingo, ya entré en esa franja de las 10 semanitas. 10 semanas de, bueno, de volver a competir. Y ahora mismo, pues, el lunes en ayunas. Y yo siempre me peso el mismo día de la semana, cada semana. ¿Misma hora? Sí. O sea, todo igual. Di 121, 200. ¿Cagao o sin cagar? Cagao, meao y en pelotas. Di 121, 200. Di 121, 200. ¿Qué es tu récord en ayunas? No, no, para nada. No, no. O sea, hablamos de que estoy a 10 semanas. Ah, bueno. Yo lo máximo que pesé en etapa de volumen. ¿Pero tu récord a 10 semanas? Sí. Es decir, para presentarte te animas con récord. En esa franja de tiempo de competir, sí. Y, de hecho, tengo mucha ilusión puesta en esta preparación. Porque tu récord absoluto ha sido 130, ¿puede ser? Me suena esa cifra. De peso en volumen. Sí, en total. El máximo peso que yo toqué fue este año, también, que fueron 136 hilos. ¡Hostia, 36! ¡Hostia! Y 136 que no eran, obviamente, con dilatación y tal. Inflamado, retenido, sí, sí. Pero no con una condición que digas tú, joder, va pasado. No, para nada. De hecho, me vi mucho peor. A nivel aspecto, incluso a nivel sensaciones anímicas, ¿sabes? En plan, más fatigado y tal. Pesando el año anterior, o sea, la preparación anterior, que empecé ya a recortar a partir de 100... Lo máximo que toqué fueron 126, 27. ¿Y cómo ves esta recta final del 2022? No, muy bien. Muy bien. Yo, mira, soy una persona que... Yo es que te veo, tío, como una hormiguita, tío. Yo muy... En muchos sentidos haces poco ruido, sigues ahí picando, pim, 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 pim. Pero porque me apasiona... Enredes y que sacas, pero tampoco das mucho el bombo, ¿sabes? Mira. Para mí, sinceramente, creo que vas a dar como la sorpresa. Mira, te lo voy a explicar... Algún día, tío. Te lo voy a explicar de una manera muy fácil eso que acabas de decir. La sorpresa o no, a mí me da igual. Yo no tengo que dar ninguna sorpresa. ¿Vale? Porque, mira, y te lo voy a explicar con un ejemplo. A ver, ¿qué me viene ahora a la cabeza? Esta semana pasada, bueno, no sé cuándo vas a subir el vídeo, pero... Ahora... Echando hostias. Vale, vale. Yiboful, a gusto. Entonces, seguramente siga siendo... Está siendo un buen mes, chicos. Siga siendo la semana pasada. Según vuelva de vacas, para arriba. Me hicieron una pregunta en las stories, que era que si no me dedicase a redes sociales, si tendría el físico que tengo a día de hoy. Y yo dije que mi objetivo nunca fueron las redes sociales. Claro, tú amabas el culturismo de antes. Exactamente. Y tú con el culturismo empezaste con 16, ¿no? Me suena. Yo empecé en el culturismo con 14. Y con 15 años ya con dietas estéticas. Que trabajabas para pagarte la suple, o que vendiste... Uf, que vendiste algo. ¿No vendiste algo? Yo vendí un... Sí. Que se enteró mi madre porque vio el vídeo. Claro. Vendí la... Llega a vender la cadena de oro de la comunión. Fíjate, tío. Por pagarme la suplementación de eso. ¿Qué te dijo tu madre cuando vio eso? Me dijo... O sea, la madre que te parió. La madre que te parió. Eras un chiquillo, tío. Sí, porque le dije que la había perdido. Pero eras un chiquillo, tío. Hostia, pero bueno. O sea, que apasionado desde el comienzo, tío. Sí. ¿Y cuándo te dio? O sea, ¿de dónde te nació? Tenías 14 años y empezaste, pero ¿qué? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Sobre todo fue de... A ver, eh... Creo que lo expliqué un poquito... Lo dejé caer en la primera entrevista que hicimos. Y fue más que nada, pero bueno. Yo llevo... Mi padre, el de verdad. ¿Vale? Yo llevo años sin tener trato con mi padre. Pues bueno. Cosas personales. Bueno, tenía revistas de culturismo, le apasionaba el tema de deportes de contacto, el físico, todo, ¿no? Y tío, empecé así leyendo las famosas revistas Flex y Más que el Mag y tal. Y fue todo por un póster. Bueno, había lo que... Si me viene a la cabeza una imagen... Las piernas. Sí, fueron las piernas. Las piernas de alguien. Las piernas de Tom Plath. Claro, tío. Vaya patas. Y dije... Y dijiste, yo quiero esto para mí. Me las pido para Reyes. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Esto no son piernas. ¿Qué coño es esto? Es que yo quiero eso. Y así fue, tío, poco a poco. Y tú en ese momento, claro, con la inocencia de la juventud, tú en ese momento no serías ni consciente de lo que había creado. A ver, fueron muchas cosas, tío. No solo fue eso. ¿A qué momento? Yo viví en mi infancia como mi madre no lo pasó bien. Y yo también quería ser fuerte para proteger a mi madre. Ya. ¿Sabes? O sea, no por ningún. Porque siempre se achaca muchas veces el tema del culturismo, ¿no? Ah, seguro que empezó por algún complejo. No, no. Yo, entre otras cosas, aparte de porque apreciaba esos físicos y quería ese físico porque me gustaba, yo también quería ser fuerte para decidir, tío, como te metas con mi madre te doy una hostia, ¿sabes? Ya. Estás muy unida tu madre, ¿eh? Yo mi madre la tengo en un altar. O sea, yo por mi madre, como decía la Esteban, ¿no? Yo por mi hija mato, pues yo por mi madre mato. Totalmente, tío. Totalmente. Y así fue. ¿Cómo viste lo de Joan? Debut y segundo campeonato. Yo considero, bueno, yo siempre me acuerdo cuando Joan y Joan, ¿no? Jordi me hicieron la entrevista en los podcast que tenían ellos de PBO y yo llevo mucho tiempo, yo he llevado mucho tiempo animando a Joan a que empezase en culturismo. Decía, joder, tío, esto es muy fuerte, tío. Tío, ponte a hacer dieta en plan tal. Déjate ya de levantar tanto. No, no, es que no, Sergio, tal. Pues mira, al final le dio y ahí está, ¿no? El resultado. Y a ver. Pero le ha dado más. Es decir, empezó en el power, pero el culturismo, que es decir, en el power ni siquiera compitió. Joan, la base, esa base no es magia. O sea, no es, nació así, no. Es que Joan además tiene muy buena base deportiva. Exactamente te quería decir. Empezó en el rugby. O sea, Joan lleva una base y esa base de power, esos kilos estaban ahí ocultos y solo hacía falta... Y la tolerancia al trabajo, metía mucha carga, mucha... Pues se está enfrentando la gente, tío. Al ser tú de la misma categoría... Mira, nos está enfrentando... A ver, lo primero dejar que... Para que las redes sociales muchas veces tú te llevas bien con alguien y les gusta ver el mundo arder y como que mal meten para ver si te picas... Las redes sociales muchas veces son como el sábado, ¿entiendes? Es como cuando en una pelea de boxeo, en el escenario se están dando de hostias y luego, en verdad, los luchadores van luego a cenar juntos. Pues esto es igual. O sea, yo con Joan me llevo genial. De hecho, cuando saca una tirada de ropa, muchas veces me dio ropa. Tío, Sergio, mira... O sea, por detalle. O sea, toma el detalle. No de decirme, tío, publicita la ropa. No. Tío, Sergio, toma el detalle. De hecho, lo digo aquí claramente. O sea, cuando retome ahora mi marca de ropa, le mandaré camisetas a Joan y a Marta, a los dos. Pues lo que pasa es que al tener el marca de ropa... Pero es que me suda la polla. No es un compromiso. O sea, me suda la polla porque yo no le voy a decir a Joan. Igual que no me lo dijo él. Ah, sin compromiso algún. Yo no le voy a decir. A mí no me hace falta eso. Mira, a Sergio, yo voy a dejar clara una cosa, ¿vale? Y que no se... Lo primero, que no se me malinterprete, ¿vale? Yo siempre me gusta hablar de todo lo que me abarca a mí. O sea, yo no meto terceras personas, no. Tú me preguntaste por Joan y por mí. Eso lo voy a dejar claro desde ya, ¿vale? Entonces, recalcar eso. Yo con Joan tengo una relación maravillosa, tío. O sea, tampoco puedo decir, ¿es mi amigo? No, porque yo la palabra amistad es una palabra muy seria. Y mis amigos los cuento con los dedos de una mano. Pero me llevo muy bien con Joan y es una persona que conozco y que no tengo ningún problema. Pero yo no voy a subirme al barco de chupar de Joan como está haciendo mucha gente. Uno, porque no me hace falta. Y dos, porque no va conmigo. Pero, el día que Joan y yo quedemos para entrenar, me va a dar igual, exactamente igual que haya una cámara o no. O sea, ¿tú crees que hay mucha gente que se está aprovechando del tirón de Joan? Sí, claro que sí. Pero descaradamente. Por supuesto. Se hayan acercado justo ahora en la bola que... Sí. Es que hay que caer de cajón. O sea, tampoco hace falta... Ya. Es que siempre pasa lo mismo, ¿eh? Pero... Cuando alguien destaca, tío... Pero bueno, también creo que él se dará cuenta. Ya. Tarde o temprano o incluso que ya sea... Lo que pasa es que el problema de estas situaciones es que luego, tío, cómo saber diferenciar de un buen amigo, ¿sabes? Cuando tanta gente se acerca por interés, al final luego te vuelves un poco paranoico y dudas de la gente. Yo siempre así hablando con gente de confianza, que también igual me preguntaron por este tema o tal, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo sé lo que es estar en un momento en el que estás en la cresta de la ola y ver cómo intentan subirse. Y la gente te trata diferente también, tío. Se trata mucho. Por eso te digo que el día que Joan y yo quedemos para entrenar me va a dar exactamente igual que haya una cámara o no. Ya. Me va a dar igual. Veo genial el tema de las colaboraciones entre atletas. De hecho, yo creo que eso hace crecer el culturismo. De hecho, yo hace poco hice una con Pablo. Pablo, o sea, yo, Pis y yo somos muy amigos. Y siempre que quedamos... Una, la mayoría de las veces que quedamos no grabamos nada porque simplemente nos nace el disfrutar del entreno o disfrutar de la cena o lo que sea. Pero, joder, cuando lo hacemos, ¿por qué no beneficiarnos los dos de...? Porque es orgánico también, estáis cómodos. Sí, no es... Yo, mira, las colaboraciones siempre que ambas partes... Claro, y eso sí beneficia mucho el culturismo. Y una cosa que es cierta es que Joan, cuando un atleta, en este caso, un atleta español, o sea, ves que destaca, tío, yo me alegro. ¿Entiendes? Yo fui el primer... O sea, yo, personalmente, yo no pude ir al EMPRO, ¿vale? Mira, te voy a decir por la razón por la que no fui al EMPRO, que más de uno me preguntó... Oh, no, es que no fuiste al EMPRO por Joan o sé qué. Uy, que te cagaste, ¿no? Mira. Pero es que a la gente le encanta eso, ¿eh? Bueno, mi amigo Eric, ¿vale? Que también seguro que ve el vídeo, se casó este fin de semana pasado en La Rioja, ¿vale? Y yo, por supuesto, estaba invitado a la boda, bueno, tanto mi mujer como yo. Y yo le expliqué a Eric, y ahí es donde ves cuando es realmente, cuando hay un amigo de verdad, ¿vale? Le dije, tío, Eric, yo ahora mismo, la boda me pilla a casi 10 semanas de competir. Uno, que tío, que es que o me va a dar el sueño conduciendo, o me va a dar una letargia, o lo que sea, no. ¿Sabes? Porque o mismamente un... Y siendo sincero, o mismamente te generas tres. Exactamente. Porque tú, tan próxima a la competición, a la que a ti te gusta ser un poco samura y estar todo... A partir de las 8 de la tarde, así, ya voy para abajo, así. ¿A qué hora te levantas tú? Pues yo me suelo levantar a las 7 y media de la mañana, 7 y media. ¿Empiezas pronto? Sí. ¿Empiezas con cardio en ayunas? No, empiezo llevando ahí un mal trabajo. ¡Hostia puta! Y una vez que vuelvo, ya empiezo, como diría, mi día. De cultureta. Bueno, sinceramente... Como marido, la dejo... Sinceramente, empiezo mi día poniéndome la hormona del crecimiento que tengo marcado. En este momento hay que ser claros y qué coño, ¿no? No hacemos apología, ¿eh? No me hagas apología. No, 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 para nada, para nada. Que es que él es muy sincero, pero que no se confunda. No, no, pero bueno, soy sincero, ¿no? Y ya llevo a mi mujer al trabajo y ya empiezo mi día. ¿Vale? Muy bien. Pero bueno, eso sí. Más que nada, es la gente. Quiero que hagas un ejercicio de sinceridad, ¿vale? O sea, ha señalado que tú te alegras por su victoria, pero también hay que entender que tú estás persiguiendo la proca y que llevas tiempo. No te genera un conflicto interno de decir entre... Mira, déjame terminar. Me alegro por ti porque me caes bien y quizás no eres una persona midiosa, pero por otro lado, te dé un poco de rabia que tú lleves tanto, ¿sabes? Y él lo haya conseguido tan rápido. Que para mí sería entendible. Siempre y cuando tú no quieras que él no la consiga, ¿sabes? Sería entendible que te molestase un poco. Yo soy una persona que a mí me importa mi vida y la de mi familia. En el sentido de que si al prójimo le va bien, perfecto. En este caso, a él le va bien, yo me alegro. Que si me pica que él haya conseguido en un año, tal. Esta pregunta ya me la hicieron muchas veces. Y mira, uno, mira, también me preguntaron que, tío Sergio, ¿qué opinas del campeonato? No sé qué. Mira, hacerte profesional no es solo tener un buen físico. Es el momento en el que compites y que se alineen todos los astros. Porque vas a encontrar un campeonato en el que vayas de puta madre, pero la línea de competidores sea la hostia y te aparezca un tío que dices tú que salió de debajo de una piedra porque no sabes de dónde salió ese cabrón y gana. Igual vas a otro campeonato en el que vas peor y o quedas mucho mejor o incluso te haces profesional. Ya. ¿Entiendes? Lo bueno... En este caso, en ese campeonato, no había nadie mejor. Ya. Entonces. Sí, a ver, nadie ha dudado de eso en ningún momento. O sea, eso nadie ha dudado. O sea, es que ya está. Sí, pero indiferentemente de que pueda ser más fácil hacerte pro en función del campeonato, lo bueno es que luego ya siendo pro ya no hay campeonato fácil. Mira, yo te lo dije en su día y te lo vuelvo a repetir. Y no tengo ninguna duda. Y que se me diga lo que quiera... Escucha, ¿sabes qué pasa? Mira, te vas a marcar un sensei. No, no, para nada. No, no, no. No, por Dios. El otro día, Duffy, te me marcaste un poco sensei. No, no, no. Duffy un poco sensei si me marcó. No, 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 no. Pero yo te dije en su día que yo tengo mucha confianza en mí mismo y yo te digo, yo voy a ser profesional. Porque yo me lo voy a ganar. Y yo estoy luchando por ello. Yo creo que, como ha señalado, muchas veces, la mentalidad la tienes. Tienes mentalidad, tienes la ética de trabajo, estás ahí picando, pim, 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 pim. Todas... Tienes muy buenas condiciones también porque te ganas bien la vida, sacas mucho dinero del culturismo, que eso te da mucha estabilidad. Y eso es muy importante también. A ver, la estabilidad en el culturismo es importante. Bueno, en el culturismo es un todo. Es mucha. Pero para sacar tu mejor versión en algo tan extremo, como ser un súper pesado. No, a ver, el culturismo no es algo que sea barato. No es barato. No, para nada. Tampoco es fácil. No, tampoco lo es, no. Pero es... Es que es lo que... No hay más explicación que esa. Va a ser. Para el 2023, ¿te ves? O tampoco lo piensas mucho. En plan, sé que va a llegar, pero tampoco me quiero poner... O 2022, ¿por qué no? Ya. ¿Sabes? Mira, lo que sí es cierto es que este año recibí mucho hate. Mucho hate en el sentido de, bueno, simplemente por... Yo creo que confusión, simplemente. Mismamente por eso que me preguntaste. De que igual yo tengo algo en contra de Joan. O Joan tiene algo en contra mía. O tal. O sea, esa mierda que crearon niños rata. Porque los que dicen esas tonterías son niños rata. Porque el que de verdad aprecia el culturismo, o sea, aprecia al atleta. Y aparte, Joan te puede hacer mejor y tú le puedes hacer mejor a Joan. Quiero decir, cuanto más competitividad haya... Es como el duelo Messi-Cristiano. Ambos se han hecho mejores. ¿Sabes un competidor que tengo mucha gana de competir con él? De volver a coincidir con él en una tarima. Y dio la casualidad de que hace nada hizo un post donde lo mencionó eso. ¿Sí? Con Roberto, tío. Con Castellano. Hostia puta. Porque el cabrón me ganó en un Nacional en 2019. Es que Roberto prometía mucho, eh. Y tío, tengo gana de coincidir con Roberto. Pero tuvo luego problemas de salud. Pero bueno, gracias a Dios ya está bien. Vale, vale. Ya puede retomar preparación. O bueno, igual no al 100%. Pero bueno, yo sé que Roberto va a volver. Va a volver. A mí el caso de Roberto me dio un poco de una mala sensación porque él prometía demasiado, tío. Fue Mr. Universo Junior, tío. Es que... Tú le has visto. Por eso te digo, el culturismo no es fácil. O sea, es que muchas veces lees cada comentario, tío. Y dices tú... Y mira, lo que te decía. Este año recibí mucho hate, tío. Pero te voy a decir una cosa. Siempre que se me dijo, y fueron muchísimas veces y siguen siéndolas y seguirán siéndolas. Todo el que me dijo, es que no tienes genética, es que no vales para el culturismo, es que esto, es que lo otro. Tío, todavía no me vino un competidor de mi categoría. Ya no te digo uno que destaque. No, no, no. No me vino un tío de mi puta categoría, sea malo o sea bueno, que me dijese eso, tío. Ya. Nunca. Pero es que no creo que lo haya. Ya. Porque a mí tampoco se me ocurriría decirle a una persona eso. Ya. ¿Entiendes? Porque el que menos te lo esperas, da la sorpresa. Ya. Mira el caso de Fit Willy, tío. Con la que le ha caído. Es que Willy es un tío que... Es otro apasionado, eh. Es que eso... Y el que tenga duda de eso, tío. Perdona que lo diga, pero no tiene ni puta idea de culturismo. Tú puedes tener mejor o peor físico o caer más o menos en gracia. O sea, pero tío, hostia, tienes que ver el esfuerzo que hay detrás. Y si es apasionado, tío. Ya está. Merece respeto indiferentemente de... Y vuelvo a repetir, que hacerte profesional no es que seas el mejor culturista del mundo. Mira, te voy a poner un ejemplo que lo van a entender los que de verdad les apasiona el culturismo y les gusta el culturismo de competición. Flesh Wheeler tenía mejor genética que Dorian Yates. Y Flesh Wheeler nunca fue Mister Olimpia. Ya. Y probablemente estamos hablando de la mejor genética de la historia del culturismo. Fíjate. De hecho, uno de sus apodos es el Mister Olimpia sin Corona. Ya. Kevin Lebron... Kevin Lebron, estamos hablando de otro fuera de serie. Ya. Kevin Lebron también es un Mister Olimpia sin Corona. Nunca ganó el Mister Olimpia. Ronnie Coleman en su primer Mister Olimpia quedó muy mal, ¿no? Quedó último. Sí. Quedó último. Y el que en ese momento... Luego cogió buena racha. O sea, el que en ese momento era, vamos a decir, el mejor fotógrafo a nivel fitness, a nivel mundial, hizo una publicación en la que dijo que Ronnie Coleman jamás iba... Fíjate. Jamás iba a ser profesional. Fíjate. Y estamos hablando del mejor culturista de todos los tiempos. Vale. Este año, por lo que hablé con Dufour, habéis trabajado mucho los puntos débiles, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran y qué tal? Mira, está en respuesta. Pues, algo... Mira, yo soy una persona que siempre que se me hace una crítica a nivel constructivo, yo no me enfado. Yo me empapo, como el ginés, que empape. Yo me empapo de todos esos matices y luego los llevo a la práctica. Y, por ejemplo, uno de los puntos a mejorar eran los brazos y se mejoraron los brazos y todavía tienen mucho que mejorar, ¿eh? Pero fue algo de lo que... Bueno, de lo que estoy orgulloso, tío, porque de verdad que los mejoré. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis implementado? Pues, mira, entre otras cosas, bueno, ya sabes que yo los... Lo que es la parte de entrenamiento me lo lleva José, 7Hour11. Y porque, bueno, José yo creo que una de sus especialidades es el... Cuando hablamos de entrenamiento analítico. O sea, ir a mejorar algo en específico. Y, por ejemplo, uno de los... De la metodología... Una metodología que utilizamos mucho para los brazos este año fue la oclusión. Ajá. El método de oclusión. Eso sonaba, hace tiempo sonaba mucho. Y, no, no, tío, muy bien, la verdad. Muy bien. O sea, debajo del hombro, ¿no? Sí. Jugar también mucho con el entrenamiento de, bueno, de John Meadows, que en paz descanse. O sea, otra... Sacarme por completo de mi zona de confort, que era, pues, el entrenamiento pesado. El típico 4 por 10, 15 repeticiones. Ya. Y empezar a trabajar, pues, igual, con un volumen de entrenamiento al que yo no estaba acostumbrado. Pues, igual, yo de espalda... Bueno, yo solía hacer en torno a los 4 ejercicios por grupo muscular. Y ahora me estoy moviendo, pues, entre 10 y 13, 14 ejercicios. Hostia. Entonces, eso también te cambia por completo, tío. O sea, el enfoque del entrenamiento. La espalda, también, ¿eh? La espalda, yo tenía buena amplitud, pero faltaba esa densidad, ese detalle, ¿no? El meter carne. Y, joder. La espalda, yo me atrevo a decir, y ya me estoy mojando, ¿eh? Te vas a marcar auto-sensei. No, 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 no. No. Qué cabrón, tío. Es que le toca un poco de picante. No, joder, que yo me llevo muy bien con Luis. Chicos, en este menú yo soy la salsa picante. Yo no me llevo mal con nadie, es verdad. Pero es que lo digo con todo el cañón del mundo. Ya, ya, ya. Ya ha quedado... Ahí patinó. Para la posteridad. Marcarse un sensei. Ahí, ahí Luis patinó y punto. El que le tiene que hacer hasta gracia a él. Es Marcarse un sensei. Yo creo que todos podemos patinar y ahí él patina. No, no. Todos, alguna vez en la vida, nos llevamos Marcón sensei. Todos. Todos toreamos en... En alguna plaza. Pues ya está. Y nada, tío. Mira, pues me atrevo a decir que la espalda pasó de ser un punto débil a un punto fuerte. Fíjate, ¿eh? Sí. Fíjate. Y luego el femoral, tío. También mejoró mucho este año. De cuadrices ibas bien, ¿eh? Sí, de cuadrices ibas bien. Hay carne ahí para rascar al kebab, ¿eh? Hay carne. Hay trincha en el kebab y tienen pa' un par de noches. Pero bueno, en general todavía hay mucho que mejorar. ¿Qué tal el post-in, tío? Mejor, mejor, mucho mejor, sobre todo, mira. ¿Te da pereza posar a ti? Entrenarlo. No es que me dé pereza. Es que tampoco me apasiona el post-in. ¿Vale? Es, 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 quizás, 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 quizás esa parte del, de la preparación que, que igual, no que lo deje de lado, pero sí que me, 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 igual me da más por culo. Ya. ¿Cómo que lo dejas igual para última hora? No, pero no se puede dejar que, que es muy importante. Pero intensifica esa última hora. No, simplemente, simplemente no me apasiona, ¿no? Pues igual, a Sergio, por ejemplo, Duford, la apasiona. Sí. A Julián, la apasiona. O sea, a mí no, a mí me apasiona más, pues igual, el entrenamiento, el tema nutrición, pero bueno, lo dicho, es algo importante. Y, por ejemplo, otra cosa que este año se, me obsesione con ello y lo estoy, lo estoy consiguiendo, es mejorar, pues, el control de, de las respiraciones, el control del abdomen. Ya. O sea, es muchísimo más. Me apunté a clases de hipopresivos. Hostia. Hago hipopresivos todos los días. Eso lo comentó Duford. Y dice, es un tío tan mentalizado de que le dices algo y ahí, se apunta. No, no, creo que me lo dijo y ya llevaba apuntado dos semanas. Me dijo, tío, no sé qué, hay que... Digo, sí, sí. Digo, pero es que la primera vez que me lo dijiste ya me apunté a... Sí, ¿no? Sí. Disciplinado, eres obediente, ¿no? Todavía se me va el abdomen en alguna transición, ¿sabes? O incluso entrenando muchas veces, que luego veo el vídeo y digo, oh, tío, aquí se me ve la bandurria. Ya. Pero bueno, que lo importante es el día de la competición. Pero aparte de las clases, por ejemplo, en ayunas, ¿no lo haces? Todos los días. En ayunas, ¿no? En ayunas es importante. Todos los días hago como protocolo mis 20 minutos, media hora de hipopresivos y luego voy al cardio. Además, te puede servir para relajarte también. Sí. Puedo ir a la respiración, desconectar un poco la mente, centrarte en la... Mira, lo tengo como ritual. Me pongo Ludovico en Audi. Hostia, ¿eh? Sí, me gusta la música clásica, tío. Me pongo Ludovico y me pongo ahí en el jardín si está lloviendo o no. Yo, tío, cuando lo llevábamos mal que te veía como un tío chungo, pero luego llegas aquí entre los perritos, los gatitos, tu música clásica... Soy una persona muy tranquila, tío. Pero engañas, ¿eh? A ver, soy muy tranquilo, pero no me toques los míos y no me toques los huevos. Ya. Bueno, una cosa no quita otra. Exactamente, pero yo creo que hay que vivir la vida con tranquilidad y joder, y calmado, ¿sabes? No hay que ir por ahí de matón ni de creyéndote aquí una puta estrella, ¿no? Mira, eso siempre me lo decía mi abuelo. Pero a las personas se les mira a los ojos. Ya, espejo del alma. Qué bueno, tío. ¿Cómo vistes la recepción por parte de la televisión, tío? Lo de Antena 3, la sexta, que se acabó en el culturismo. Me sorprendió para bien. Porque hasta ahora... Porque hablaron... Porque no hicieron hincapié en lo... Joder. Porque normalmente el culturismo siempre lo habían sacado rollo para cosas malas, ¿no? Que si contrabando, que si mercado negro, que si tal, ¿no? Y como que le dieron un toque... Incluso llamar culturista a un zumbado de estos de... Que hay sobre todo en Brasil y por ahí que llevan... Que llevan sin tol por todos los lados. Y culturismo. Y dices tú, madre mía, culturismo. Os pasaba como a los youtubers, tío. Que solo salíamos en noticias malas. Joder. Y al final ensucia todo el gremio, ¿no? Me sorprendió para bien. Tú eres un tío que quieres currarte los vídeos y sacan ejemplos al youtuber que... Joder. Me sorprendió para bien, tío. Solo falta que ya se empiezan a meter un poco más en culturismo y no en redes sociales, ¿sabes? Y empiecen a dar bombo. Por ejemplo, tío. Tenemos a un tío como Ángel. Que es cuarto puesto del Mister Olimpia. Pues, coño. O Laura. Laura ha pintado, tío. Un quinto puesto en el Mister Olimpia. Y dices tú, coño, tío. Pero es que... Claro. No es mediático Calderón, tío. No es mediático. O por lo menos no lo suficiente. No es mediático... Si hablamos de... Pues igual de redes sociales, tío. Porque no... Pero hoy en día... Es atleta profesional. Ya. Pero yo creo que hacen un compendio entre tu versión como atleta y lo que muevas en redes, tío. ¿Sabes cómo te digo? Tengo la esperanza, tío, de que ahora que ya vemos un poquito que ya se empieza a ver el culturismo de otra manera, de que eso pues termine cambiando, tío. Tío, pero es que el empuje que le ha dado Joan ha sido muy tocho, eh. Por eso te digo, tío, que cualquier... Porque ha sido llenar. El que no se alegre por eso, no tiene ni puta idea. Pero ni puta idea. Porque eso nos beneficia a todos. Lo recalgo. A todos. A todos de cualquier federación. Sí, 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 sí. ¿Entiendes? Que no aquí de el drogadicto ni pollas. Tío, no. Culturismo. Simplemente, pues... Es curioso porque tanto tú como Duford intentáis como unificar y decir solo hay culturismo. Y luego ellos al revés. Están siempre como dividiendo. Yo tampoco... ¿Sabes? Ojo. Yo tampoco hablaría en plural. No diría ellos. Porque en verdad, cuando dices ellos, estás... No por ti, eh. Sí, que metes en el saco. Parece que los estás metiendo a todos en el saco. Y mira, hablando por ejemplo de WNBF. Sí. El actual campeón del mundo de Men's Physique, que es Pedro Márquez. Un chavalito de gafas que tiene un fisicazo brutal. Pedro, yo fui su primer preparador. Fíjate. Y te hablo de hace... Pero sí, por ejemplo... Cinco años así, ya era un fuera de serie. Duford siempre me dice que él lleva... El 90% de sus asesorados son naturales. Y no tiene intención de dar paso. Y yo también te lo confirmo, por mi parte. Yo te diría que el 80-85% de mis asesorados son naturales. Y ninguno hace... Ni yo hago apología a la química, ni fomento a nada, ni ellos... Ni les metes en la prepa y... Nada. Tío. Incluso, bueno, te lo dije también en la otra entrevista o en las otras. No me acuerdo si te lo dije en una o en las dos. Que, tío, que yo tengo amistad con muchísima gente, competidores de culturismo natural. Y son gente maravillosa, tío. Y gente que aprecia tu trabajo como atleta. No, que si... No, es que como te ciclas... No, tío. ¿Y tú crees que alguna vez se les ha ridiculizado? Por parte de... ¿Sabes qué pasa? Que tontos y gilipollas los hay en todos los sectores. Ya. Entonces, gente cuerda, la gente cuerda y respetuosa jamás ridiculiza a nadie. Pero a nadie. Entonces, yo es que una persona... No te estoy hablando de... Mira, me voy a poner un poquito en su lado, ¿no? Porque estamos hablando de... Si alguna vez se les ridiculizó, hablando de nosotros. Sí. Del culturismo, vamos a decir, con ayudas exógenas, ¿no? Si una persona hace eso, no tiene mi respeto como culturista. Pero ni como culturista ni como persona. Porque ridiculizar a una persona es lo más rastrero que hay. Una cosa es el humor. El humor muchas veces es un poco negro, ¿no? Pero tanto por su parte como por la... Es como, por ejemplo, cuando se dice lo de los crossfiteros. O el crossfitero dice... No, es que el típico culturista que no se puede ni mover. ¿Sabes? Yo soy el primero que dice... Yo si me subes en una barra de dominadas, parezco un jamón navidul. La doblas. Parezco un jamón curando. ¿Entiendes? Y tío, no va con ninguna maldad. Y si me hacen un comentario así, soy el primero en partirme la polla. Igual que yo tengo amigos crossfiteros, tío, de nivel. ¿Sabes? Y les haces una broma y dices... Serás cabrón. Claro. ¿Entiendes? Pues esto igual. Era como cuando yo alguna vez... Yo creo que las cosas hay que tomarse a las cosas. Es como alguna vez cuando le dije yo a Adri. A Adri Arlais. Le dije... Adri, el día que... El día que te despistes, te pincho una jerica. ¿Sabes? Y era una ganda, cabrón. Y tal, ¿sabes? Te imaginas y grabarlo, ¿eh? Joder. Son tonterías, tío. Pero mira... Pero perdona, ¿qué crees que tendría que pasar para que acabase como esta especie de enfrentamiento? ¿Qué tendría que pasar? Sinceramente, y siéndote muy claro, que se retire ya Roberto. ¿Sí? De una vez, sí. Porque sinceramente yo no lo veo una persona cuerda. Y creo que todo el que cae de verdad en esa apología se acaba ensuciando mentalmente. Y es que encima, tío, el problema es que ha hecho cosas buenas. Pero el problema es que... Es que si hablamos a nivel productor... Porque, por ejemplo, la WNBF... Claro. O sea, yo a Roberto le doy mucha caña, pero también, coño, hay que intentar ser justos. No, no, no. Y lo que necesita es de forma. No, 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 desde luego. Es lo que pierde son las formas. Claro, claro, claro. No, sí estoy de acuerdo. Pero ahí quiero decir que es una pena que, como ha hecho cosas positivas, que luego lo ensucie, lo embarre con sus discursos. Y es como el chaval... Escúchame. Es como que nunca tiene suficiente. Como él ha conseguido cosas buenas en el culturismo y en vez de centrarse en eso, es como que todavía sigue picando a vuestra puerta, ¿sabes? Y me decir, tío, tuviste una buena participación. Lo del Natural Classic, lo de WNBF en Mallorca. La gente que fue a mí me lo ha comentado. Zorretes míos y tal. Estuvo muy bien. Tío, ¿por qué no se centran en eso? En seguir mejorando eso. Volviendo un poco atrás en la entrevista. Porque no van a cambiar nada. Vosotros no vais a cambiar por lo que opinen. Pero mira... Tú vas a cambiar tu pasión, tu estilo, lo que ello conlleva. Tú lo asumes. ¿Lo vas a cambiar por ellos? No. Pero mira... ¿Va a dejar de existir? No. Volviendo un poco atrás en la entrevista. Esto es como cuando yo te dije... Todavía no me vino un tío de mi categoría a faltarme el respeto. ¿Entiendes? A mí yo todavía no vi a un tío compet... O sea, de verdad. Competitivo. En ese caso, de esa federación. Competitivo te hablo de gente buena. De gente con buenos títulos, con buenos puestos. Escúchame. Yo todavía no vi a Eneko, Batman, faltar el respeto. Yo todavía no vi a Adri faltar el respeto. A no ser que le hayan faltado el respeto a él antes. Y entonces ya he perdido un poco la forma. Como es la frase, te meto una hostia que te sobra media. Pero bueno... Adri Airlines 2021. Yo todavía no vi a Jaume o a... Bueno... No, Jaume es un cacho de pan. Ese señor... Con meterse... O sea, a faltar el respeto. Y viene un tío... Que... Que... Que título... Mira, hay una entrevista que le hizo una vez un periodista a Eminem. Sí. El cantante. Sí. El rapero. Que le dijo... ¿Qué opinas de lo que dijo Afro Jack sobre ti? Y Eminem dice... ¿Quién? Bueno... ¿Quién? Y lo repite. Y lo repite. Y le vuelve a repetir... ¿Quién? Este tío. Que llamó a Joan drogadizo. ¿Quién coño es este tío? O sea, ¿qué hizo en competición? Es campeón del mundo de algo. De España. ¿Quién era? De su pueblo. O sea, yo conozco campeones del mundo de esa federación como son Pedro, como es... Bueno, Eneco también lo fue, ¿no? Eneco es pro. Eneco es pro y hizo un buen puesto en el Mundial. Segundo o tercero igual. Adri también hizo un buen puesto en el Mundial. Sí. Y muchos competidores que me estoy dejando. Incluso competidores de otra federación natural como es la... La ACN. Juanjo, por ejemplo, campeón de España. Tío, yo todavía no vi a esa gente que son fueras de serie en su federación. Falta del respeto. Iba a venir un tío que simplemente quiere bombo en una red social a falta del respeto. Ojo, mucho cuidado, ¿eh? Yo antes te lo dije. Yo antes te dije, yo soy una persona muy tranquila. Pero escúchame, a mí no me insultes, tío. No me insultes. Porque igual... Yo no soy de acciones legales. Yo soy más de... Explícamelo. De la calle. No soy una persona barrio bajera. Soy más de, tío, dímelo a la cara. O sea, ¿por qué coño me estás llamando drogadicto? ¿Qué coño estás diciendo? O sea, ¿tú sabes lo que es llamar drogadicto a una persona, tío? O decir a un... Lo que pasa es que ellos se amparan en la definición, ¿sabes? Aunque lo digan de manera despectiva, se amparan en la definición. O sea, no, consume drogas, drogadicto, pum, ¿sabes? Y se quedan tan panchos porque se amparan, pero el problema es la intención. A mí eso me parece ser un barrio bajero. A mí no me afecta ser calvo, a mí no me afecta quemar calvo, pero si tú me lo llamas con ganas de hacerme daño, me está afectando tus malas intenciones, no el hecho de que me llames calvo, ¿sabes? Pues es lo mismo. Ellos lo llaman con mala intención. Con la intención de ser hiriente, es ofensivo, ¿sabes? Mira, si te crías donde, como yo me crie, aprendes a respetar a la gente. ¿Entiendes? Aprendes a respetar a todo el mundo. Mira, Sergio, yo conocí una diversidad de personas, gente en la cárcel, gente que utiliza drogas recreativas a diario, gente... Y jamás nos vas a ver falta el respeto a nadie. Y he conocido gente también banquero, he conocido gente como de alto standing y... Mira, hay hijos de putas, hay buenas personas en todos lados. Eso te iba a decir. O sea, te lo digo en serio. Tío, vamos a empezar a dejar un poquito... Es que al final te das cuenta, y si te vas a poner a, yo qué sé, a marcar diferencias con personas, quiero decir, a llevarte mal con personas, o a no acercarte por ciertas diferencias, que luego en la relación lo que es de tú a tú no te afectan, tío. Por ejemplo, a mí muchas veces, y es que lo vuelvo a decir, me han dicho, tío, pero si tú siempre has promovido el deporte sano, tal, digo, claro, a mí me gusta el deporte sano, pero yo me he dado cuenta de que, coño, antes somos personas que lo que hacemos en cierto modo, ¿no? Que es algo que forma parte de tu vida. Y yo muchas veces lo digo, si me tratan mejor, si se llevan mejor, si tengo más afinidad con ellos, ¿por qué me voy a juntar con otros que quizás son afines a mí solo en eso, en el deporte sano, pero en el resto yo no voy con ellos ni a una comunión? Y luego aparte... ¿Por qué me voy a dejar de llevar bien contigo porque tú cojas y utilices tal, si tú lo que es en persona conmigo me has tratado súper bien? Dufo me has tratado súper bien. ¿Por qué, tío? Aparte, si a ti te gusta de verdad el deporte sano, o sea, tú no compites. Y la competición, la alta, sobre todo, la alta competición, no es sana en ninguna disciplina. Obviamente, obviamente, si incluimos sustancias exógenas, el peligro se agrava. Claro. Por supuesto. O sea, vamos, yo no voy a decir aquí lo contrario. Obviamente, es algo con lo que tienes que tener muchísimo más cuidado. Pero, hostia, tío. Pero mira, si las cosas claras, por salud en un gimnasio entrena un señor de 70, 80 años que le han recomendado para la osteoporosis y no sé qué, o para no perder mucha movilidad. El que tiene 20 años y va al gimnasio es por lo que quiere. Y eso no va por salud. Y que estás más sano que un sedentario no significa que lo estés haciendo por salud. Claro, porque también vas a estar más sano que yo que sé, que alguien que no coma, ¿no? Claro, pero eso no significa que lo estés haciendo por salud. Esto es como cuando le dicen a un chaval que hace power, ¿no, tío? Es que levantando 300 kilos en sentadilla, puf, cuando tengas 50 años ya me dirás tú la lumbar. Y el chaval te va a decir, me suda los cojones. Yo compito y quiero levantar. Si le hace feliz, tío. Y aunque no compita. Es que si le hace feliz y asume los riesgos, tío, es que también que andas... ¿Sabes? Por eso... Ni que fuéramos ejemplos, ¿sabes? Y cada uno... Es que es eso. Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿Sabes? No, es que este se cicla. Sí, y tú sales el fin de semana, te metes un gramo de coca y te bebes 12 cubatas. ¿Qué me estás contando? Bueno, y cabe señalar que yo también me llevo bien con gente que es natural en este sentido. Para terminar de matizar la otra parte. Es que, escúchame... Pero sí que es verdad que con los que mejor he encajado ha sido con gente que utiliza... Sinceramente, ¿tú pensaste alguna vez si te llevas mal de verdad con alguien? ¿Cómo? Si yo te dijese ahora, porque tío, yo muchas veces me lo llegué a plantear. Es decir, tío, cuando dices... Incluso tú te metes en la cabeza, odio a esta persona, tío, tal. Y luego en verdad, tío... Mira, esto es una cosa que aprendí este año. Dale, caña. Mira, me paré un día tranquilamente a reflexionar, tío... Y me pregunté a mí mismo, Sergio, tío... ¿De verdad tienes rencor a alguien? ¿De verdad te llevas mal lo que se dice llevarse mal con alguien? Y te paras a pensar y te das cuenta de una cosa, tío. Todo el mundo tiene fallos. Incluso, mira, ¿eh? Yo te hablo que llevo sin hablarme con mi padre desde los 11 años. Por cosas muy fuertes, ¿eh? Pero en verdad no le deseo mal. Porque no le deseo mal a nadie, tío. Entonces, en verdad... Para mí, odiar es como una mochila de piedras, tío. Exactamente. Odiar es un lastre. Total. Odiar es un lastre. Y te consume energía, tío. Sí. De verdad, ¿eh? Por eso. Yo cuando una persona me hace mal, prefiero ser indiferente con esa persona. Totalmente. Pues, tío, que piensas que tengo un físico de mierda. Vale. Que piensas que me ciclo y soy un drogadicto y no sé qué y tal y cual. Pues, tío... Es que además, estas personas, ¿qué pretenden, tío? Que si tú te llevas bien con alguien, has encajado bien con alguien, utiliza, tú promueves el deporte, pues, vamos a decir, sano o menos dañino, como lo quieras definir. ¿Qué pretenden? ¿Que no te lleves bien con él, tío? Mira, tú sabes lo que me motiva... O sea, es como, por ejemplo, todos tenemos como una especie de estereotipo individual de la mujer que te gusta, ¿vale? Que decir, a la hora de, yo qué sé, podemos hablar, pues, me gusta que sea cariñosa, ¿no? Tienes como tus filtros, podemos decir. Pero, ¿y qué pasa? Si conoces a alguien que se salta esos filtros, o sea, si te enamoras, te enamoras, ¿no? Quiero decir, todo el mundo tiene como su estereotipo, pero si te enamoras, te enamoras, si te toca la fibra, te toca la fibra. Yo te podría decir muchos filtros que utilizo a la hora de elegir pareja, pero hay veces que ha tocado, que has encontrado una que tiene una personalidad que te gusta de tal manera que a lo mejor, por ejemplo, que igual me van a afunar por esto, pero, por ejemplo, a mí una chica que tenga hijos, como no quiero tener hijos, pues, para mí podríamos decir que eso es un filtro. Pero yo he conocido una chica que ha sido tan encantadora, tío, que me gustaba tanto de su personalidad que decía, joder, pues, la verdad es que no quería ser padre de esta manera y he salido con ella, tío. Es a lo que me refiero, ¿eh? No me funen, por favor. ¿Sabes en qué creo yo que está lo bonito? Ahora mismo estábamos hablando, en este caso, de tu pareja, ¿no? O sea... No, que estoy soltero. No, no, sí, sí, bueno. Quiero decir de tener pareja. De esa persona, vamos a decir, que se supone que es la que comparte tu día a día, tu vida. O sea, yo creo que lo bonito está en lo diferentes que podéis llegar a ser y lo mucho que te gusta que esa persona sea diferente a ti, tío. Y que te haya roto los esquemas. Yo soy muy diferente a Irma, ¿eh? Tan diferente, tan, tan, tan diferente, que yo veo la farmacología de una manera y ella la ve desde la parte totalmente contraria y peligrosa y tal, porque hablamos de una enfermera. Claro, tío. Hostias. Con todo lo que saben. Hostias. Imagínate. ¿Y cómo lleváis ese tema? Te dice, oye... Pues muy bien, tío, porque no soy una persona loca. Te comprende. No soy una persona... Sí, pero ¿sabes por qué me comprenden? Pero te, por ejemplo, te anima a hacerte más analíticas, quizás, que antes. Por supuesto, bueno, claro. Está todo el día encima, ¿no? Tema, tema controles médicos. Sergio, ven en ayunas. Tema controles. Que te voy a sacar aquí un poquito. Soy la persona que más controles médicos se hace de la historia. Esto es hasta la polla ya. Hostia, si fuese por ella. Bueno, yo creo que me haría un electrocardiograma cada semana y todo. ¿Qué valores te suelen salir disparados? Mira, pues, por ejemplo, soy una persona que suele dar bastante bien las analíticas. Sí, ¿eh? En la que te digo, nunca tuve un susto de decirte, hostia, no. Por ejemplo, a nosotros, mira, el valor que nosotros le podemos dar, por ejemplo, a un hematocrito, ¿vale? Si hablamos de culturismo, claro, tú ves, imagínate que el tope, porque bueno, dependiendo del sitio, pues igual te marcan como máximo un valor o otro. Ya, cambia. Pero bueno, vamos a poner que el tope esté en, yo qué sé, en 45, ¿vale? Hostia, pues igual un culturista, imagínate, si tú sabes que vienes de hacer una terapia de 8 o 12 semanas, ¿vale? Y ves que das como valor en hematocrito, pues igual, 40, ¿vale? Y tú dices, hay que regular, obviamente, ¿no? Pues ya lo tienes en cuenta para la regulación post-terapia, pero tampoco te alarmas, ¿vale? Hostias, tú dile una, o sea, la primera vez que Ima vi una analítica y vi un hematocrito, pues igual a 40. Después de semanas, bueno, de tiempo compitiendo y todo, fue en plan, madre mía, madre mía, madre mía, tal. Y Fran, o sea, Spindy dice, Ima, tranquila. Esto no es nada. Tranquila, tranquila, no que no sea nada, pero, hostia, tranquila, que no se va a morir, ¿vale? Tal. La CPK, hostias, nosotros la CPK la damos, vamos, parece una montaña rusa, ¿sabes? Por el entrenamiento, por todo. Hostias, un médico ve eso y dice, chaval, para ya, o sea, ¿qué coño haces entrenando? Siéntate en el sofá y estate tranquilito, ¿eh? Son muchos valores, tío, o sea, obviamente, lo lleva bien, ¿vale? No voy a decir que lo lleve mal, pero porque ya no sabe lo que hay en el sentido de que ya sabe... Se ha acostumbrado. Como quien dice, leer entre líneas, ¿no? Ya. Pero, coño, yo es algo que valoro muchísimo. Por eso te digo, ¿qué diferentes podemos ser y qué bonito que seamos tan diferentes? ¿Entiendes? Porque igual, si ella no fuese así, hostias, tío, igual yo no llevaría tantos controles médicos, o igual yo vería las cosas igual mucho más locas de las que no veo. Y ella te está dando estabilidad emocional también. Es que eso es clave, tío. Por supuesto. Por ejemplo, ella es muy nerviosa en muchas cosas, yo soy más tranquilo en otras... Pero te viene bien porque igual te espabila un poco. Exacto. Al final yo creo que en esa diferencia está el complementarse con una persona. Exacto, tío. No. Entonces, mira, nunca me lo... O llevaba tiempo sin plantearme eso, tío. No, yo siempre te saco aquí el tema de pareja, ¿eh? Pues, tío... Porque sí es importante a todos los niveles, tío. Y la convivencia, tío. Sobre todo en esto, tío. Sobre todo, mira, en la etapa en la que yo estoy ahora mismo... Tío, ya las redes sociales están bien, ¿eh? Yo que me dedico a YouTube y creo que me esfuerzo mucho en mi trabajo... Hostia, ¿eh? Yo te necesito también estabilidad mental. Ponte tú a grabar un vídeo después de haber discutido. Que a mí me ha pasado, ¿eh? De estar en morros, morros largos... Y claro, ¿cómo me pongo yo aquí a animar a la gente? Si tengo la mente pensando en lo que he discutido. Y de hecho... Todos los trabajos tienen lo suyo. Y de hecho, hablarlo con la pareja. Decirle, por favor, el día que sepas que voy a grabar... Si tienes que decirme algo que a lo mejor provoca una bronca... Espérate a que grabe, porque editar yo puedo editar enfadado. Pero grabar, tío... ¿Cómo me va a poner yo a intentar animar a la gente enfadado, ¿sabes? Joder. Te lo digo de corazón, ¿eh? Que esto son... Mira, esto son como curiosidades de YouTube, ¿eh? No, porque sería ser falso, tío. Que la gente nunca lo piensa, pero... Sería ser falso y eso se nota. Claro, tío. Claro. Y si tú quieres transmitir buena vibra, tienes que encontrarte bien. Hombre, claro. Más de eso que te hace cinco minutos, ha ido llorando y tú... Oh, buen día. Tío, tú imagínate ver un vídeo de Luisito Comunica... Con mala vibra. O sea, eso es imposible, tío. Yo los veo en preparación, ¿eh? El tío ahí comiendo toda la mierda del mundo. Ese tío, ese tío... Y te partes la polla, tío. Porque dices tú, joder, tío, qué buen rollo me transmite el tío, ¿no? Bueno, chicos, espero que estéis disfrutando mucho de esta charlita. Yo estoy bastante cómodo, ¿eh? Yo estoy... He pillado aquí la postura. Yo estoy como en casa. Yo también, casi. Me gustaría preguntarte, tío, sobre redes sociales. ¿Qué tal llevas este trabajo? Que lo que peor llevas... Aún a un momento, tío, has sentido ganas de decir... Ata, va, por culo ya. Me busco un trabajo convencional porque las redes sociales, a nivel mental, es un poco run-run constante. ¿No te pasa, tío, a veces? Pero es que ¿sabes qué pasa? Mira, yo siempre lo voy a decir. Mi prioridad, y yo creo que lo llevo haciendo toda la vida. Bueno, toda la vida. Desde que me dedico a esto. Como nunca busqué de forma directa, tío, yo voy a ser influencer. Yo quiero no sé cuántos mil seguidores. Yo... Escúchame. Yo siempre lo dije y siempre lo voy a decir. Si yo, una semana, estoy pasando una semana dura de preparación y no me puedo grabar y no puedo subir todo el contenido que igual me gustaría subir a Instagram o tal, no lo hago. Ya. Porque mi prioridad es salir bien en esa competición. ¿Qué quiero decir con esto? No me estreso. Yo ahora... Y mucha gente me lo dice. Joder, tío, cómo me alegra que estés retomando así el canal de YouTube y tal. Sí. Y bueno, te lo decía antes de empezar. Pero ¿por qué? Porque ahora mismo, tío, estoy en un punto que grabo con un buen rollo, tío, y con una gana. O sea, yo no pienso los vídeos. Porque no nace de la obligación o la necesidad, sino de la apetencia. Mira, Juan, que es el chaval que me graba y me edita y tal, me acuerdo, ahora ya nada, pero las primeras veces que venía, decía, bueno, tío, ¿y qué vamos a grabar? No sé. Lo que salga. ¿Cómo lo que salga, tío? Joder. Y ya me acabo diciendo. Le estresabas al chaval tú. Sí, sí, sí. Le estresabas. Me decía, joder, Sergio, tío, dice, es que siempre que voy a grabar con alguien, o sea, por lo menos ya lleva un esquema o una chuletilla. Dice, pero tú, tío, es que grabas lo que te sale de la polla en el momento que te sale de la polla. O sea, tío, yo creo que es mi esencia. Ya. Igual si lo llevas estudiado, hombre, a ver, alguna vez se me ocurre el día antes el vídeo de decir, hostia, pues mira, mañana voy a grabar esto. Pero por norma general me suele salir. Juan, yo cuando hicimos el vídeo para tu canal, te sentaste aquí, yo me traigo aquí unos ampuntes, tal, tú te sentaste aquí y empezaste a hablar y no habías preparado nada. Bueno, como ahora, ¿no? No, pero yo ahora no te digo nada. Con Dufor sí que lo preparamos un poco entre los dos, él trae unos temas, tal, pero a ti ya no te digo nada porque sé que lo tuyo es improvisación, así que me traigo muchos temas. Es que tampoco me gusta, tío, hacer las cosas. Porque igual te sale más natural, ¿no? Si es improvisado, te sientes más cómodo. Pero es que me pasa para, no solo para esto, para muchos aspectos de la vida. Mira, si te funciona, tío, hay muchos youtubers que han crecido o han petado en redes siendo lo más... Me pasa en los viajes también, por ejemplo. De repente me dice Inma, oye, tengo vacaciones, tal, semana, tal... Y hostia, tío, y en mi cabeza se me mete, en ese caso me dijo, va, me voy a organizar, va, llega. Hostia, que las vacaciones de Inma empiezan el lunes, tío, y estamos a jueves de la semana antes. Y dices tú, tío, nos vamos... ¿Qué te parece si nos vamos mañana a Granada a pasar ahí las vacaciones con tu madre tranquilamente y tal? Pues mira, Cari, sí, vamos a Granada y paso ahí el tiempo con mi madre, disfruto, tal, igual, a Granada. A otro lado, tal. Y sobre la marcha, tío. Por eso te digo, tío, al final yo creo que la vida se vive mucho mejor. Yo... De manera improvisada que teniéndolo todo organizado. Yo con el tiempo he conseguido mejorar eso, porque yo antes no solo planificaba bastante, sino que previsualizaba. ¿Sabes cómo te digo? Como que creaba unas expectativas y al final ya tienes luego algo con lo que comparar. Y ahora es en plan de, quedo con las personas y ya no pienso si voy a estar cómodo, incómodo, ya no pienso nada, o una primera cita, lo que sea, no pienso nada. Yo voy y que surja lo que surja y pase lo que pase va a estar bien porque es lo que toca, ¿no? Pero en todo, incluso en la preparación, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Incluso en la preparación va a ser. Este año no me estresé para nada, tío. Para nada. Mira, yo siempre... Yo a nivel prepararme fui reciclándome con el tiempo. Buah, yo era de los que 100 gramos de arroz tienen que ser 100 gramos milimetrados. Eso te mata, eh. Eso te mata mentalmente, tío. Si cayeron 102, 102. Antes quitabas ahí un par de ganos, ¿no? Pero exagerado, ¿eh? O sea, exagerado. Pero que eso ya es como rozando el toque, ¿no? A un poco... Sí, sí, sí. Sí, tío. Yo creo que es una... El nivel... O sea, escúchame. Muchos competidores petan a nivel mental. Es que vuestro deporte lleva con relativa facilidad a eso, ¿eh? Una preparación, tío, es más mental que física. Totalmente, macho. Tu cuerpo te está diciendo, cómete esto, tal... Y tienes que ser tú, por tus huevos, el que le diga, no, tío. Oye, y de lesiones, ¿qué tal andas? Pues muy bien, tío. No sabes buena racha, ¿no? Sí, es cierto que este año me empezó a salir otra vez. Bueno, te digo otra vez porque me pasó en 2018, 19, que me empezó a dar por culo, tío, el tema de la epicondilitis de los codos. Hostia. He sufrido yo unidad, no, macho. Y este año sí que hubo ahí una temporadilla que me salió. Es que dura mucho esa, ¿eh? Sí, tío. Porque al final como el antebrazo lo usas para todo, tío. Pero mira, al final lo volví a tratar con la punción seca, fisio, mi colega Beñat. Y que es un fisio de la hostia. Y mira, se palió el problema, la verdad. Pero quitando eso, tío. ¿Qué tal te está yendo lo de las recetas? No, ¿cómo es? Cocinando con estepa. Cocina con estepa. Tío. Pero has hecho una, has creado una intro y todo, ¿puede ser? Eso es todo cosa de Juan, tío, que es un máquina. Lo hizo como coña en el, me dijo un día, tío, ¿qué grabamos hoy? Y le digo, hostia, tío, pues voy a grabar como cocino. Creo que era el pescado. Y hostia, tío, cuando me pasó el edit con la musiquita y el gorro de Arguiñano. Con tío de 120 kilos. Yo me partía la polla de risa, tío. ¿Qué tal? ¿Está teniendo buena recogida? Sí, tío, quitando pues igual estos últimos que tampoco igual 10.000 o tal. Pero el primero, tío, tuvo 20 y pico. Que a ver, que yo no soy youtuber ni nada por el estilo. Ya, ya, ya. No, no, está bien. Mira, si algo me motiva de, también es ver que coño, que los vídeos. Yo no me fijo en las repros ni nada de eso. Yo me fijo más en la interacción. En cómo el público te comenta, te interesa. Y, tío, sinceramente, la comunidad que tengo en YouTube, tío, son la hostia. Buena gente, ¿no? Sí, quitando algún tontito. Sí, pero a ver, también los quiero dar a los tontitos, tío. Mira, hay uno. Los tontitos monetizan. Hay uno que espero que esté viendo este vídeo, tío. Porque siempre que me meto en un vídeo donde se me menciona un poco. De hecho, creo que comento en el vuestro y tal. Ahí está el tío, así que le voy a hacer mención. ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl, ¿qué pasa, tío? Y tiene un emoticono, o sea, la fotito de Yoda. Raúl, tío, eres un máquina, tío. En todos los vídeos donde se me menciona está ahí el chaval, tío. Raúl, ¿qué pasa, tío? Pero siempre te deja mal comentario. Siempre me tira una berza, tío. Siempre me la deja ahí plantada, ¿sabes? Entonces, que si soy rico, me dijo una vez... Hombre, la casa, esto está bien, ¿eh, cabrón? Luego vamos a hablar de la casa. Que si soy rico y no pego palo al agua, que si tengo un físico de miel... Pero ahí está Raúl, siempre. Hostia, lo de no pegar palo al agua es maravilloso, tío. Joder, ya puede ser así, ¿sabes? No sé, no conozco a nadie que se haya hecho rico sin... De verdad, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Que la gente sigue pensando que al final el dinero es en función del esfuerzo, ¿no? Es en función de los certeros, la rentabilidad, ¿no? Quiero decir. El dinero es trabajar y... O sea, si lo generas... No sé, pues imagínate, eres muy guapo. Te cogen ahí de Hugo Boss y venga. Joder. Pues es que, oye, si lo genera, lo genera. Es como cuando se le tira hate a algún youtuber y tal y dices tú, tío. Como si tener millones de visitas es fácil, tío. Y dices tú, tío. Si tienes millones de visitas, eso te va a dar dinero. Lo primero, caer en gracia. Eso no es fácil. Sí, sí, pero si tú tienes millones de visitas, eso va a generar dinero. Porque tienes audiencia, tienes tráfico y hay publicidad. O sea, lo entienden de la televisión, no lo entienden de YouTube. Lo entienden de la televisión. Yo creo que también es un poco la filosofía que se está impartiendo ahora, sobre todo en España, tío. A nivel gobierno, yo creo, un poco el... Pero es que no pueden andar así, tío. Siempre va a haber alguien que le va mejor que a ti. Aunque a ti te vaya muy bien, siempre va a haber alguien que se va mejor que a ti en algo, en todo. ¿Sabes? No sé, tío. Es que, tío, yo nunca... No ganas nada con eso. Mira, yo lo mencioné muchas veces, tío, y es algo de lo que no me avergüenzo, tío. O sea, yo soy una persona que en su día llega a tener la cuenta cero muchísimas veces. Llega a verme las jodidas para incluso pagar gastos mínimos, tío. Nunca tuve lujos y nunca le sé mal a nadie porque le fuese mejor que a mí, tío. Al contrario. De hecho, lo digo... Bueno, contigo ya lo hablé más de una vez. El tema de las casas. Yo siempre que iba con mi madre a aquel sitio, tío, a Montezerrado, veía aquellas casas siempre era en plan, joder, tío. Pues ojalá el día y el día de mañana tal. Pero nunca dije, será cabrón este, mirá mi casa. Ojalá se muera. ¿No? Ya. No, no, no. Ya, ya. Hablemos de tu casa. Que el otro día vi una publicación tuya que me hizo mucha gracia, que salías ahí en la piscina con el... ¿Cómo se llama este? Con el flotador ese pidiendo la hora, ¿eh? Que, por cierto, conmigo diciendo que era un unicornio. Es una puta llama, tío. Es una llama. Es una llama. Alguien puso el hinchable viviendo al límite, 120 kilos encima. Escucha, los comentarios eran lo mejor. Claro, te lo tienes que hinchar con frecuencia. Lo usas un par de gris y hay que volver a hinchar. No, no, los trené ese día. Los trené esos son de Inma, eso es que me sale. Y pusiste a pie de foto, nunca vivirás del culturismo, sujétame el Monster Zero, ¿no? Es que me gustó esa publicación porque mis zorretes lo saben. A mí a día de hoy me motivan mucho, tío, las casas. Mira, tenía miedo. Y tienes una casa muy bonita, tienes una casa con piscina, una casa... Una casa con terreno, una casa con varios pisos. Y doy fe que es bonita. O sea, a mí me gusta mucho. La cocina es muy guapa. Se verá desde tu cámara. Es muy guapa, tío. Me gusta esa distribución. Que, bueno, hablemos de eso. ¿Qué tal? ¿Quién te decía eso no a salir del culturismo? Fua. Si tengo que... Si me tuviese que parar ahora mismo aquí contigo, a contaros a todos, ¿no? Porque voy a incluiros a todos los que estéis viendo el vídeo. A Raúl también. Raúl, te queremos. Raúl, por supuesto. Mira, propósito. Vamos a ser amigo de Raúl. A Raúl lo quiero mucho. No, no. Raúl, propósito. Vamos a traer a Raúl un día. ¿Te imaginas? Que me hable... No, no, no. Raúl. Lo digo aquí. Raúl, si de verdad le echas pelotas, tío, y sacas a relucir tu identidad, yo te invito a cenar donde tú quieras. Yo también, coño. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ya sabes que ha comido mejor. Joder, Raúl, me está ayudando a apagar la luz, tío, que está muy cara. Raúl, cago en la puta. Y hoy me tienes aquí todo encendido. Así que esto nos va a ayudar a Raúl. Le he hecho encender las luces porque estaba viendo a ver cómo quedaba mejor. Encima que está cara la... Está hiberdrola ahí. ¿Qué me quieres preguntar de la casa? ¿Qué tal, tío? Cago en la puta. Claro, esa satisfacción de decir siempre quisiste una casa así, la tienes y luego ese a pie de foto... ¿Qué te decía eso? Mira, es que es eso. Mira, si tuviese que pararme a nombrar todas las veces que alguien me dijo no vas a conseguir esto, o no vas a llegar a esto, o no vales para esto... Por eso cuando un tío ya me suelta la de... No, es que no tienes genética para esto, no tienes físico para esto. Es tu opinión. Pero también es cierto que tú has estado en competencias con un nivel muy alto, ¿no? Que eso también la gente lo debería ver, porque a lo mejor tú puedes quedar quinto en una competencia con un nivel brutal que nada tiene que ver con ganar otra que es un... Duford siempre lo señala. Duford siempre se le ha hecho de menos. Duford ha estado cara a cara con tíos muy buenos. Yo siempre lo digo. Mira, el que quiera opinar, que empate primero. El que quiera opinar para mal. Que empate primero. O sea, porque yo te puedo decir aquí... Pues mira, yo tengo hecho... Yo desde que empecé a competir internacionales... Hasta que yo me acuerde... Bueno, estos últimos años prácticamente no me pose del top 5. El año pasado no me pose del top 5. Mi primer año, vamos a decir, compitiendo a nivel fuerte. Que fue 2019. Hice en Las Vegas que de finalista. Que de... Me acuerdo si séptimo o octavo. O sea, que entré en el top 10. Y éramos 27 en la categoría. Y era un crío de 24... Acababa de cumplir 24 o 23 tenía. ¿Sabes? Luego en... En Rumanía ese mismo año hice un cuarto puesto. Gané también el campeonato de España. Gané... Joder, tío. El año pasado. Que de segundo... Los mejores puestos ya te dije. No me pose del top 5. Ya. En campeonatos donde la línea de competidores por categoría no bajaba, creo, de los 10 competidores por categoría. Ya, ya. Y en total, si hablábamos de atletas totales de culturismo contando menos de 80, 80, 90, 90, 102, más de 102. Pues a 100 atletas, 90 atletas. Tío. El año pasado los mejores puestos que hice fue un segundo puesto en Portugal. En Super Heavy. Que el chaval que me ganó, Anton Sal, un ucraniano, era enorme, tío. 120 kilos pesado, 119 kilos. Terrible. ¿Tú en Tarima qué peso oscilas? Yo el año pasado lo máximo que di fue en ese campeonato. ¿En ese campeonato? O en el europeo. En el europeo. Que di 106 con algo. 106 con 3 o algo así. Y el 120. Y mido... Mira, hasta ahora yo pensaba que tenía en la cabeza metidísimo. Todos medís menos, cabrones. Tío. Yo tenía en la... No, no. Yo al contrario. Yo me ponía de más. Por eso soy el único tonto de la comunidad. Ah, que te ponías de menos. Yo me decía, yo decía siempre, 1,78, 1,78, 1,78. Escúchame. Hace poco me di. Ajá. Y di 1,76. De hecho, había 1,76, ¿eh? Ah, pero consideras ponerte más como malo. La gente se suele... En culturismo se suelen ponerte menos. Ah, para tener como más kilos por encima. Sí. Como en plan... Bueno, pero qué buena, tío. Pero la gente fuera del culturismo se pone centímetros de más. Pues en el culturismo de menos. Claro, cuando me has dicho eso, soy el único tonto, digo... Sí, sí, sí. Las personas... Los nuestros son el contrario, ¿no? Ah, amigo, amigo. Entonces, joder, tío. No... O sea, que eres más tanque aún. Bueno. ¿O ve? Por lo que se ve... Más tanque, tío. Más pesado. Luego también hay que señalar para la gente que te dice eso, que tú estás en la categoría más tocha. Joder. Claro. En la categoría más tocha. Que también hay que valorar eso. Por eso, es que por eso, tío. O sea, ¿cómo coño me va a joder que, por ejemplo, Joan se haya hecho pro ya en culturismo sabiendo de verdad lo duro que es competir en súper pesados? Joder, tío. Ole su polla. Y de Joan, por ejemplo, como culturista, ¿qué es lo que más te gusta? Joan. Por ejemplo, estéticamente hablando... Juan, Joan tiene un doble bíceps de frente terrible. El doble bíceps dicen que es muy bueno. El doble bíceps de frente es terrible. Terrible. Pero a nivel físico, ya sin posar, ¿qué es lo que más te llama la atención? Hombre, tiene muy buenos brazos. Mira, yo, por ejemplo, que los brazos es un punto a mejorar. Ya lo mejoré, pero sigue siendo un punto a mejorar. Sí. Coño, yo siempre me fijo en esos grupos musculares, sobre todo, que me llama a mí la atención, que tengo que mejorar. Y Joan tiene muy buenos brazos. Muy, muy buenos brazos. Por ejemplo, de otros competidores, Pablo Yopis. De Pablo, tío, me flipan los cortes de las piernas, por ejemplo. Esa manera de posar la pierna, sobre todo. Porque Pablo tiene una manera muy especial de posar la pierna, que muy poca gente la posa bien así, de esa manera. O sea, que Pablo sabe abrir bien la pierna, o sea, que se vean todos los cortes, con las piernas súper abiertas, tío. Normalmente la gente la suele cerrar. Ya. El tema del posin, ¿quién te lo lleva a ti? También tú... El posin me está ayudando muchísimo y lo voy a mencionar. Sergio Dufort, tío. Sergio, que es un apasionado del posin, me ayuda mucho. El nota, también lo voy a decir. ¡Olé, Nico! Ah, que te lleva él. Me va a empezar a llevar el sentimiento, tío. Muy bien, tío. Joder, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, un gran descubrimiento para mí. Es muy buena persona, tío. O sea, una persona súper respetuosa. Sí, sí, sí. Y me da muy buenos consejos en el posin. Y luego, obviamente, pues mis preparadores, ¿no? Frank Spinn, Seven, ayudan mucho. ¡Oh, pero tienes mucha gente, eh! Tienes un equipo muy bueno, ¿no? Tengo mucha suerte, tío, de tener muy buena gente. Eso no te falta como un médico, ¿no? Como el del Madrid. Bueno, tienes a enfermera ahí en marcaje. Y Seven también pilota mucho de esos aspectos de medicina. Sí. Sí, no, 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 no. La verdad que, tío, estoy muy bien asesorado en muchos aspectos, tío. En muchos aspectos. Tengo mucha suerte. ¿De aquí a corto plazo, qué tienes pensado cambiar? ¿O no tienes ningún...? Bueno, lo de Conquer. ¿En qué sentido? Ah, sí, pues proyectos, objetivos. Pues, mira... ¿O te gusta tanto tu actualidad? ¿Qué dices tú? Cada vez estoy... Es que, ¿sabes qué pasa? Soy una persona que tampoco muestro... Mira, yo mi madre, igual por donde, bueno, por la vida que tuvimos o tal, siempre me dijo, Hijo, hijo, muestra siempre, no a nivel personalidad, ¿eh? O sea, a nivel personalidad siempre tienes que ser claro, vamos, al 120%. Pero hablo de, más bien, de lo que tienes. Muestra siempre la mitad de lo que tienes. Ya. Que piensen que vas perdiendo. Sí. O que tengo menos de lo que en verdad tengo. Sí. O que me dedico a menos cosas o tengo menos proyectos de los que en verdad tengo. Mira, otra pregunta. ¿Qué opinas de esta gente que le encanta en redes sociales, que todo su perfil gire en torno a los lujos? Ya no sé si porque les gusta llamar la atención o simplemente como una marca personal. ¿Qué opinión te da? Tú que, por ejemplo, no eres muy de moda. Por ejemplo, tú no has hecho un vídeo de estos enseñando la casa, ¿no? No. Tío. Esos vídeos son guapísimos. Pero bueno, también me gusta ver esos vídeos. No, no, a mí me gustan. Por eso, si de verdad te nace eso... Sí, pero a ver. Sí, pero yo me refiero a que todo un perfil gire en torno a mostrar todo lujo o tal. Es que, tío, también hay perfiles que giran en torno a la moda y a mí la moda me suda la polla. Ya. Pero igual veo esos vídeos y digo, joder, tío, qué guapo. Ya. Yo, por ejemplo, si tengo que hablar de moda, yo me gustan las zapas. Las Jordan. Ah, es verdad. Tengo bastantes Jordan. Pero porque me gustan las Jordan y porque era una zapatilla que de pequeño era inviable. O sea, era inviable que yo tuviese unas Jordan. Ya, tío. Y lo deseaste tanto, ¿no? Yo escuchaba las canciones de Costa, Natos y War y tal, hablando de Jordan y Jordan y Jordan. Y era en plan, joder, tío, quiero unas putas Jordan. Luego también me molaba mucho Michael Jordan y tal. Y, tío, pues mira, el día que pude, pues me compré unas putas Jordan. Porque tú ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenías ahora? Yo ahora, yo este año hice 27. Yo soy del 95. Ah, pero tú eras muy chiquito, ¿eh? Porque yo era muy chiquito cuando Michael Jordan partía la pana. Fua, claro, tío. No, no, yo te hablo ya años después. Claro, años después. Yo te hablo de la época de los... De cuando salió el tema de... Que salía el tema más... Se daba más bombo el tema de los Looney Tunes y toda esa movida, ¿sabes? Sí, que salió una película. Vale, vale, vale. O sea, y te hablo de años después de que saliese. Vale, vale, vale. O sea, no, 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 no. Y te hablo de que cuando yo empecé a escuchar estas canciones y tal. Es que sobre todo en el rap siempre se trató mucho el tema de las Jordan y tal, ¿no? ¿Y te flipa? Sí, tío, pero ya te hablo ahí, ya te hablo de igual, tenía yo 14, 13. Los coches no te aman mucho a ti, ¿no? Me gustan los coches, pero no... Pero no eres una pasión, no. Pero soy una persona de prioridades. Soy una persona, tío. Tío, ¿y tu coche no es pequeño para ti? Tengo dos. Ya, pero el que has venido hoy. Es que, a ver... ¿Cuándo has llegado? En ciudad... Y digo, mire, en el car. En ciudad yo creo que tener un coche pequeñito interesa cuando vas al centro, ¿no? Ya. Lo que pasa es que queda muy gracioso. Y el grande... Lo que pasa es que vas en un car. Y el grande, pues, para el tema de las compras... Bueno, di qué coche es, porque realmente tampoco es un coche tan pequeño. No, para nada. Lo que pasa es que, claro... A ver, y no son coches de otro mundo. O sea, es un Serie 1, una V y un Jeep. El Jeep, sí. Sí, hombre, en el Jeep voy como Dios. El Jeep, sí. Como el sofá. El Jeep me llevaste la otra vez, ¿no? Fuimos en el Jeep a cenar. Sí, pero es lo que te digo. Mira, soy una persona que me gusta más. Comprar para los demás que comprarme para mí. No te gusta... No es de arte y muchos regalos. Buah, tío, me cuesta darme, en verdad, caprichos, ¿eh? Sí, tío, me cuesta. Me cuesta el coger y decir... ¿Y cuando te regalan a ti? ¿O tampoco? Cuando me regalan a mí, ya me puedes regalar un llavero que te voy a agradecer igual. Que me regales un llavero, que me regales un Rolex. Ya. Igual. El detalle, vamos. Pero exactamente igual. Es como cuando un chaval me pregunta por el tema de los sorteos. Sí. Tío, ¿hace falta hacer pedido mínimo con tu código? No, tío. No hace falta pedido mínimo. Porque igual, lo que para ti es mínimo... Claro. Para otra persona es un máximo. Claro. ¿Sabes? Igual para... Tío. Sí, que igual para una persona da 5 euros. Para mí. Es más esfuerzo que... Para mí, mil pavos. Son mil pavazos. Igual para Bill Gates es calderilla. ¿Sabes? Se le caen. Chicos, llevaremos ya más de hora y media o así, ¿eh? Espectacular. Vamos, tío. Vamos, tío. En la puta. Y más que nos tiraríamos, si lo sabes. Estaba bastante bien. A mí es que es la clave poner los pies aquí, ¿eh? Joder. ¿Por qué? Ya nos va a comentar Raúl que vaya pesado el... Ah, Raúl me va a decir, vaya maleducado poniendo los pies en el sofá. A partir de ahora lo voy a pedir siempre, tío. Porque yo antes me cansaba mucho de las entrevistas de estar así, tío. ¿Sabes? Como todo correcto. Como, tío, es que no puedo... Es que esta es la clave, ¿eh? Tío. Estar a gusto es la clave en todo. Es que es la clave, macho. Si una persona trabaja a gusto, va a trabajar mejor. Pero es que me cansaba, ¿eh? De estar así. Porque además está como tenso, tío. Bueno, creo, bueno, creo. Venga. Último viaje. ¿Te apetece hablar? ¿Te apetece preguntarme algo? ¿Algo que te surja? Es que... ¿Sabes qué me pasa siempre que hacemos este tipo de charlas? Que no preparas nada. Como en verdad hablamos de todo, tío. Ya. Pero, mira, sí que te voy a preguntar porque... Pero no me metas en mucho. No, no, no. Estoy modo feo. No, no, de hecho es algo más personal que... Es que, tío, en verdad a mí no me mola el salseo, tío. Es algo que lo repudio bastante, tío. Pero, mira, como me preguntas por mi casa... Y siempre, joder, ¿qué tal por aquí, por Valencia y tal? ¿Alguna vez pensaste, tío? Mira, por ejemplo, como igual tuviste algún... No malentendido, sino pues que no... Igual no cuadras al 100% con esa persona especial o tal. Tío, ¿no te planteaste el cambiar de aires, tío? Pues decir, tío, me piro de aquí y me voy a... Yo es que me quiero marchar, tío. Me quiero marchar a un sitio más grande. Ya solo... Creo que me va a ayudar en mi faceta como YouTube también. Porque yo estoy solo en Logroño, tío. Es que Logroño es muy pequeñito. Pero estoy muy bien en donde estoy. Tengo mucha tranquilidad. Tengo mucha paz. Estoy muy bien. Pero siempre tengo que desplazarme para hacer cualquier tipo de colaboración. Entonces, venirme a un sitio como Valencia, Madrid... Serían sitios donde estaría mejor. Porque es una ciudad que tiene de todo. Tiene playa, por ejemplo. Valencia. Madrid no, de momento. Y podría hacer colaboraciones, tío. Entonces creo que me vendría muy bien. Tanto a nivel personal como a nivel laboral. Pero claro, pero acá hace falta money. Y tú. A mí no me va tan bien como a ti, cabrón. No, no. Escúchame, yo cuando me vine para acá... Me vine con una mano de la antigueta detrás, eh. Claro, tú te viniste a... Buah, fue aventura total, eh. Pero estabas pelado, ¿no? Hostia, no, igual... Pero tú en qué año te viniste. No pelado, tío, pero tampoco me iba a ir de puta madre, eh. Pero ya tienes patrocinios. Sí, bueno, pero escúchame. Lo que yo tenía de comprocis de aquella era... Cuatro duros, ¿no? Pues sí, eran cuatro durillos, eh. Pero te viniste a buscar trabajo o algo. No, no, no. Sí que igual me empezaba a ir bien en el tema, pues igual preparaciones o incluso... Mira, hablando de patrocinios, con protesis en ese momento, igual me empezaba a ir un poquito bien en el tema facturación. O sea, el tema códigos y tal. Pero no tenía ni un buen fijo ni... No, 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 no. Hostia, de hecho hubo que apretarse los nachos, eh. No, yo le voy a echar huevos. Yo creo que el 2023 es mi año, tío. Mi año es decir, venga, hay que echarle huevos y vamos a salir de la zona de confort. Pero sí que me gustaría venirme, tío. De momento me he propuesto de aquí a lo que queda de año ahorrar bastante y luego ya vamos a mirar algo. Pero sí, hay que salir, tío. Aparte me dijiste que la casa era tuya y tal. Sí, sí, la casa es mía. Entonces, en ese sentido, claro, se reducen los gastos, puedo ahorrar más. Pero hay que salir de ahí. Es que yo estaba en una situación muy parecida. Yo tenía allí mi piso, tal, ¿sabes? Entonces fue un plan... Ah, ¿tenías piso comprado allí y todo? Sí, bueno, es que el que era de mis abuelos y tal y... Sí, que tenías toda la comodidad. Sí, no, no, no. Entonces fue un plan, tío, me voy a... Necesito cambiar de aires, tío. Y fue un plan... Tenía Marquinos aquí. Claro, es verdad. Claro, es que tu historia con Marquinos, porque vosotros erais amigos ya allí, ¿no? En Asturias, ¿no? Marcos y yo nos conocemos desde cuando se inventó el sol. Sí, ¿eh? Pero os conocisteis de la calle, de la escuela, del fútbol... Por gente en común... Sí. No, no, sin más, tío. ¿Pero a qué edad os conocisteis? Pues si te digo que no me acuerdo. No me acuerdo, tío. No éramos tampoco unos chiquillos, pero... ¿Qué tendríamos? 18 años. Ajá. Marcos es dos años más que yo. Claro, ya tenéis en común que ya entrenabais los dos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, simplemente. O sea, amigos de gym. Ni yo manejaba apenas redes sociales... Él... Ni tampoco... Él empezó... Es que él empezó prontito, ¿no? Marcos, tú ríete, pero Marcos fue un pionero, ¿eh? Escúchame, Marcos fue la primera persona a empezar a subir a YouTube... Y que me corrija... Sí. Quien de verdad lo sepa, pero que yo recuerde... Fue de la comunidad hispana pionero en lo que son los... En el formato blog, tío. Sí, 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 sí. De decir, esto es lo que como, así entreno, tal, mi día a día... Sí, sí, sí. Hombre, de habla inglesa supongo que ya se subiría. Supongo, ¿eh? Supongo, ¿eh? Porque siempre van por delante. Sí, bueno, igual. Pero en... Por lo menos en España... Sí, o igual ingleses, no lo sé. Los americanos, más bien. Claro. Pero, vamos, que fue pionero, seguro. Sí, 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 sí. Totalmente, tío. ¿Qué tiempos aquellos, tío? Donde YouTube era como más... No sé, buscaba, por ejemplo, los micros tan buenos. Era como que todo valía. Y la gente no se quejaba, tío. Que grababas. Tú antes subías un vídeo con el audio del micro interno de la cámara enlatado y la gente no se quejaba. Tú ahora subes un vídeo que se oye un pitidito de fondo. ¿Tú ves vídeos de Auronplay cuando empezó, tío? Ahí en la habitación te ha hecho una mierda. Pero es que ese tío tiene tanta carisma que puedes subírtelo con un Nokia que vale, tío. Hay gente que... Como Messi para el fútbol, hay gente que tiene una forma de hablar que vale. Tío, qué bueno lo de Marquinhos. Entonces te viniste aquí porque él estaba, pero ¿no compartisteis piso? No, 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 no. Cada uno... Pero sí que me alquilé un piso en el mismo edificio en el que estaba él. Toma ya. Bueno, que estuviste muchos años ahí. Sí. Que de hecho yo la primera vez que grabé con él, que contigo todavía no había tenido acercamiento... Yo vivía ahí en el edificio. Y me lo dijo él. Me dijo, vive este patal. Y dijo, hostia, me podías haber cruzado con él en ascensor, imagínate. Cuando no nos tragábamos, imagínate que... Que estamos en ascensor juntos, tío. No, porque en verdad tú... Lo hablamos también una vez. Tú nunca me... Yo no te había hecho nada, cabrón. No, porque... Lo que pasa es que le había dado mucha caña a tu amigo. Le diste caña a mi colega, así a Marcos. Pero a mí... ¿Qué me ibas a decir? Si yo era el primero que decía... Pero si tú siempre hablas. Yo me ciclo. Ya. Ya te hacías bromas al respecto. Sí, nunca... Es que nunca oculté nada, tío. En verdad. El único tema, tío, que ya lo hablamos. Es que me hizo mucha gracia. Fue el tema de la elíptica o no sé qué te cogió el vecino, tío. Es que esa anécdota es buenísima. Porque me lo pasó un zorrete. En plan, mira, mira, mira. Que se ha enfado mucho, eh. Que se ha enfado mucho. Es que estaba en preparación y todo, tío. No, pero... Dije yo. Te lo expliqué. Ese tío era un cabrón. Pero cuenta la anécdota. A ver, la anécdota fue... ¿Pero que fue la elíptica o la bicicleta? Fue la cinta. ¡Ah, coño, la cinta! Fue la cinta. Yo bajaba siempre a hacer el cardio a las 7 de la mañana. ¿Vale? Que yo sabía que en el gimnasio de la comunidad no había ni Dios a esa hora. Pues, tío, había un tío, ¿vale? Que encima... Yo a mí ese tío me caía mal porque era el típico que ocupaba dos plazas de parking. Tocaba los huevos, tío, el pavo. Era un payaso. Ciudadano ejempla. Exactamente. La cosa fue que el tío por sus huevos empezó a ir a esa hora a la cinta. Pero es que encima ponía la cinta... A tres por hora. ¿Qué era rollo? Pero ¿y este tío qué me está...? O sea, ponía la cinta a tocar los huevos. ¿Qué edad tenía? No, no, no. Es que encima no era un crío, ¿eh? Por eso... No tendría cuarenta ahí. Ah, es que eso es ya bantos, tío. ¿Sabes? O sea, es que ese tío era... Lo hacía encima como con recochineo, ¿sabes? O sea, tío, y no te lo digo... Llegabas tú. Me queda mucho, sin que le preguntases, ¿no? Ojo. Me queda mucho... Igual se me fue de las manos por eso, porque estaba en preparación y no me pensé dos veces las cosas. ¿Pero te había pasado varios días? ¿Habías bajado? ¿Todo contento? ¡Pum! Ahí el tío, a tres por hora. Ya me llevaba pasando unos cuantos días de continuo, tío. Y estabas todo con la cosa de... Y ya ese día, pues, se me alinearon los astros, se me cruzó el cable y... Claro, yo en ese momento, tío, me pasaban las historias. Y me desahogué, pues, en Instagram. Claro. Claro, pero yo no tenía el contexto ese de que tú presuponías, ¿no? Que le hacías para tocar los huevos. Y yo cuando vi las historias, digo, oye, hombre, pero el vecino tiene derecho, ¿no? ¿No te tiró mucho la gente en plan de, oye, pero el vecino tiene el mismo derecho? Sí, a ver, hubo de todo. Hubo el que me daba la razón, hubo el que me puso a parir y hubo el que decía... No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Hombre, a ver, siendo objetivos, está en su derecho y si lo hace Adelaide Portocalobos es un gilipollas, pero sigue estando en su derecho, pero es un gilipollas. Era el típico tío que veía que, o sea, en estos edificios... Sí, que si podía tocar la polla de alguna manera. En esos edificios hay un parking exterior sin numerar, o sea, que no es de nadie, tú llegas y aparcas, y luego están las cocheras, ¿no? Donde cada uno tiene su cochera. O sea, muchas veces tú por comodidad lo dejabas arriba, pues este era el típico que veía que tú también ibas a aparcar, igual había dos sitios juntos y el tío atravesaba con toda su polla el coche, tío. Ah, pero eso estaba mal de la cebolla, tío. Y veías un día así y un día también el coche ocupando dos plazas, tío, y entonces ya era en plan, eres un zoquete. Ah, ese tío se le pime, se le va. Pero igual es Raúl. Raúl, vamos a por ti. Raúl, tío. Raúl tiene que estar flipando, nunca tuvo tanto protagonismo. Joder, ahora todo el mundo va a buscar a Raúl. A mí me ha caído bien ya, ¿eh? Yo de tanto hablar de Raúl ya le he cogido cariño ya. Que lo vuelvo a recalcar, que no me cae mal, tío. Raúl, hazte un canal, me cago en la puta, estás en la que está la ola. No, no, si el canal lo tiene, lo que pasa es que no se llamará ni Raúl. Raúl y el emoji de Yoda, del maestro Yoda. No te acuerdas del apellido, ¿no? De lo que sigue. O igual es Raúl a secas. Es que es Raúl a secas, ¿eh? Qué bueno, macho. Igual que hubo, hay otro, hay otro, esto es muy gracioso, que no me acuerdo qué mierda me dijo y me pilló así un poco cruzado, tío, y le respondí en la época feudal, esto se lo respondí en comentarios, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tirando ahí de... Pues en la época feudal, a la gente como tú los colgaban de la plaza del pueblo, mientras un señor con bigote tocaba la guitarra, sentado en una burra, y un enano con sombrero picudo tocaba el arpa. Un saludo. Imagínate cómo le sentaría, o sea, yo creo... Que no lo esperaba. Que borró hasta el comentario. O sea, yo creo que fue un plan. Le metiste un fatality. Yo creo que fue un plan. Este tío está colgado, tío. Le metiste un fatality. Pero fue muy gracioso porque luego lo pensaba y digo, tío, ¿cómo se me ocurren estos rollos? Tengo que dejar de ver Harry Potter y esta feña, tío. El hate lo llevas bien. Sí. Es que yo soy una persona que lo paso mal. O sea, hubo aspectos en mi vida que fueron jodidos, tío. Entonces sé lo que es pasarlo tú mal y pasarlo tú mal por ver seres queridos tuyos... Ya. ...en un muy mal momento, tío. Ya. Entonces, para mí esto es una risa, ¿sabes? O sea, yo sé lo que es vivir el cáncer de mi abuela en casa y ver cómo se va pagando poco a poco. Sé lo que es ver, pues, en casa pasarlo mal a nivel económico. Sé lo que es ver a mi madre, pues, jodida a nivel mental y anímico, tío. Entonces, coño, es esto. Esto es una puta risa. Y a día de hoy, por ejemplo, en tu vida, ¿qué crees que es lo que tendrías que mejorar? ¿Qué crees que es lo que peor llevas? Puntos a trabajar. ¿Puntos a trabajar? Porque dices que estás en tu mejor momento, pero hay alguna cosilla que dices tú, joder, para que mi vida sea perfecta, que bueno, no creo que exista la vida perfecta. ¿Qué crees, tío? ¿Qué es lo que más destreza de tu trabajo? ¿O qué es lo que más... ¿Qué peor llevas? ¿Lo que más pereza te dé? O yo qué sé. ¡Buah! Hostia, ahora me acabas de pillar, ¿eh? O estás tan bien que no hay nada... Es que ahora mismo, tío, es lo que te digo, mejoré muchos aspectos, tío. Pero, por ejemplo, antes tenías el problema del sueño, pues, cosillas y algo que te pase. Es que ahora mismo lo tengo... ¿Lo del sueño lo solventaste? Igual, mira, igual te diría... Dejar de preocuparme tanto por gente... Que no merece la pena. Exactamente. Hostia, eso es... Estaría pendiente, ¿eh? Eso es importante. Sí. Ahora es mucha energía. Igual... Igual eso lo tengo que mejorar, tío. Uno cree que... Has tenido muchos... Tan defraudado. Has tenido muchas... Traiciones o... Tuve muchas sorpresas, vamos a decir. Es que hay que tener cuidado con los amigos de las redes sociales, ¿eh? Es que la amistad de las redes sociales... Cosas que igual no te esperabas... Sí, bueno... Es que las amistades de las redes sociales hay que tener cuidado, tío. Pues igual... Es que, tío, en cosa de un año, me cambiaron tanto las cosas, tío. Por ejemplo, mira, el hecho de haberme vuelto a... A reconciliar con Marcos... Ya. Te hace pensar... Los gilipollas que puedes llegar a ser, ¿sabes? Y lo que se pierde por orgullo, ¿eh? Mira, yo siempre lo voy a decir, tío. Eso no me lo voy a perdonar en la vida. Porque perdí dos años de mi vida. Dos años de mi vida. Tirados a la puta basura. ¿Sabes? Que nadie me los va a devolver, tío. En el sentido de... Dos años que perdí de poder estar disfrutando de un amigo de verdad. Y eso lo tenemos hablado Marcos y yo mil veces. Y por su parte es el mismo pensamiento, tío. Porque Marcos es un amigo de verdad. O sea, pero lo que me resulta curioso, tío, es que ahora os lleváis de puta madre, pero en redes sociales tampoco o... Pero es que Marcos y yo nunca lo necesitemos en sí. Pero es como que compartís tiempo real, ¿no? Marcos y yo quedamos 30.000 veces más de lo que la gente cree. Es que yo creo que eso es... Marcos viene todas las semanas a mi casa. Yo creo que eso es muy sano, tío. Marcos viene todas las semanas a mi casa y no lo grabamos. En el momento que tienes como siempre la necesidad, ¿no? De grabarlo, documentarlo, estamos aquí y tal. Creo que puede envenenar mucho una relación, al menos que sea auténtica. ¿Sabes? Yo tampoco me grabo mucho con Inma, quitando alguna historia así de risa o tal. Tú como que lo enfocas mucho a tu preparación, ¿no? Con la cinta, con cuando vas a andar, ¿no? O sea... Si estoy... Cuando estoy muy, muy, muy cómodo, sobre todo hablando con gente, es que no toco el móvil, tío. O sea, si toco el móvil no es para grabarme, grabar lo que hago. Sí, es para mirar algo importante. Porque es que hay muchas veces que perdemos de disfrutar momentos... Totalmente, tío. ...por tener el móvil. Y yo soy el primero que lo reconoce, ¿eh? Y encima, que nosotros vivimos, en cierto modo, las redes sociales. Las redes sociales es como un alma de doble filo, porque vivimos de ello, pero es cierto que también te quita mucho tiempo, tío. Yo cuando de verdad tengo prisa y tengo que editar bien un vídeo, yo es que el móvil lo dejo en el piso de arriba. No es que lo deje sin dar... No, en el piso de arriba. Mira. O sea, tú sabes lo que gano yo editando con el móvil lejos. Y yo todavía lo tengo que mejorar. Tío, el otro día me puse a editar, me levanté por la mañana, desayuné, no miré el móvil, porque es que al final un mensaje de alguien, que es un problema que no sé, y al final, tío, te distrae un montón. Es que es una pasada. No cogí el móvil, desayuné, me puse a editar, tío, que es que me quité el trabajo echando hostias. Normal. Cuando estoy con el móvil, tardo el doble, y me da la sensación de que he trabajado mucho, y lo que pasa es que pierdes el tiempo, tío. Pero, escúchame, yo es lo que te digo, tío. Es una pasada. Yo todavía lo tengo que mejorar mucho. El móvil fuera, tío. Me lo dice muchas veces y me tiene toda la razón. Yo nunca le quito la razón. Y cuando he tenido pareja, salir a pasear y dejar el móvil en casa. Ya no llevarlo a uno mirarlo. Lo dejo en casa y sentir que no tengo nada. Y entonces te centras 100% en el momento, en la persona. Porque no tienes nada que te distraiga. La escuchas más, tío. Mira, cada vez que quedamos, tío, para hacer estos vídeos, no te haces una idea de lo que me ayudan, tío. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a llamar terapia con tí. No, porque probablemente seas la única persona con la que me siento de improvisto. O sea, en plan, sin pensar en lo que me vas a preguntar o tal. Ya. Y cuando llega el momento ya de irte de mi casa, pienso, joder, tío, hacía tiempo que no me habría tanto. Ya. En plan... Es que a mí lo que me gusta de esto, tío, que la gente se abra. Que salga un lado más humano. ¿Sabes? Porque normalmente me suelen preguntar más culturismo, 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 culturismo. Como más típicas las preguntas, ¿no? Sí. Exactamente. Pero tú en verdad es que me tocas todo, tío. Claro. Inma, culturismo, amigos... Claro. Tal. Es que a mí me gusta traer como 5 o 6 temas, pero luego sobre la marcha me gusta, tío, interactuar porque creo que al final te lleva por unos derroteros que no tenías previsto y luego la gente lo disfruta mucho, tío. Eso. La gente le gusta ver el culturismo, pero también le gusta saber el culturista. Saber más de él. Profundizar. Es que detrás de lo que ves, de la imagen de esa persona, hay eso, una persona. Claro. ¿Sabes? Igual lo que tú dices, ¿no? Joder, es que se te ve un tío con presencia en el sentido de... Yo es que mi imagen contigo cambió pero radicalmente, tío. Radicalmente. Yo la verdad que me sorprendió mucho, porque, claro, como nosotros habíamos tenido esos roces y tal, yo venía, la primera vez venía un poco, un poco tenso, ¿no? Al final la primera vez que besa a esa persona y fue como un choque de realidad. de decir, me acuerdo que la primera vez fue la que... Sí, creo que la primera fue la que pediste para cenar unos pokeballs de esos. Creo que esa fue la primera. Sí. Y la segunda creo que fue la que fuimos... Sí. Sí. O sea, que fue un choque de realidad, tío. Si aprendiésemos más a conocer a las personas, tío, antes de juzgar... Y eso también me di cuenta, tío, de que el tiempo que compartí contigo te gustaba centrarte en el momento. Te suelaba la polla, seguidores, números, YouTube... A mí me dio cuenta. Te suelaba la polla. Tú querías estar en el momento con la persona. Porque hay mucha gente cuando conoces o haces este tipo de colaboraciones o amistades en las redes sociales te das cuenta de que muchas veces como que condiciona mucho los números y las movidas estas, ¿sabes? Como que se deshumaniza y es como... Este tiene muchos seguidores. Qué triste, tío. Pero pasa mucho, tío. Pasa mucho. Yo es que... Bueno, cualquier persona que me conozca sabe que tengo el mismo trato con esa persona. Sí, como que te suda la polla. Es que me da igual, tío. Te da igual... Igual que si me pareces un puto imbécil, no voy a grabar un vídeo contigo. Ya. Aunque me des todo el tirón del mundo. Es que me da igual. Ya. El tirón. ¿Qué coño es eso? Tirón. Ya. Hostia, tío. Yo creo que el tema de las redes sociales, tío, muchas veces... Es que la gente... Desde fuera yo no sé cómo lo verán, pero una vez que estás dentro te das cuenta de que, hostia, hay mucha mierda, tío. Mucha doble cara, mucha falsedad y mucha gente, lo que dices tú, que no vive en el momento, tío. Yo he quedado con al... O sea, he conocido youtubers o lo que sea, que es 24-7, tío, haciendo historias sin parar, sin parar, sin parar. Pero ya es que llega un punto en el que dices... Porque tú puedes entender que alguien trabaje mucho porque es su trabajo, pero llega un momento en el que dices es que, tío, esto es obsesión por las redes. Que es que te vas a cagar y... Todo, tío. Es que sacan todo. Hay gente que saca todo. Todo, tío. Y digo, coño, esto ya es... Imagínate, si nosotros decimos el tiempo que perdemos de vivir, tío, por estar pegados al móvil, imagínate esa gente, eh. No son conscientes, eh. De hecho, yo creo que nosotros mismos, tío, el día de mañana, cuando ya de verdad nos den... Pero totalmente de las redes y todo, tío. Y te des cuenta de todo el tiempo que perdiste, eh. Ya. Yo lo pienso mil veces, eh, es eso. Totalmente, tío. Por eso procuro dentro de lo que puedo vivir todo lo posible, tío. Todo lo posible, de la mejor manera posible, que yo considero, siendo feliz. Total. Por eso que me juzgue quien me quiera juzgar pero siento de daros la mala noticia a muchos de que soy una persona muy feliz. ¿Estás en el momento más feliz de tu vida? Sí. Qué bueno, tío. Sí, tío. A ver si te viene la pro, tío. Es que no soy una persona que se guíe por... Eh, guau, este año me va mucho mejor económicamente, entonces soy más feliz. Este año me va mucho mejor en esto. No. Juntas todos los aspectos y dices, hostia, tío. Y sabes que es muy importante sentirte orgulloso de lo que has conseguido, tío. Y saber valorarlo. Porque muchas veces entras como en el modo túnel y quieres más, quieres más, quieres más, quieres más y no echas la vista atrás y dices, eh, joder, mira lo que he conseguido. Mira mi presente. Pero es que por esa regla, más no es mejor. Ya. Porque igual, yo, escúchame, yo podría ganar más dinero del que gano, pero no, pero vamos, te lo aseguro que no sería más feliz, porque me quitaría más tiempo de mi vida. Tío, es que tu caso a mí me sorprende, eh. No quiero ser invasivo y entrar en números, pero tú es que rentabilizas muy bien tu visibilidad y tu marca personal, ¿sabes? Es como que, tío, haces mucho dinero para tu marca personal o tu visibilidad en redes. Pero igual porque tampoco lo busco, tío. Igual porque fluye y es orgánico. No es forzado, quizás. Porque no me estreso. No me esfuerzo. La lección hoy de chicos es que fluya. Como decía Bruce Lee, ¿no? Ese agua amigo. No lo sé, tío. Es que en verdad no, tío. Pero yo a veces lo he pensado, tío. Digo, es que eres de los que más sacan del culturismo, en cierto modo, bueno, de este... Sí, sí, y... Mira, a mí me pueden decir muchas cosas, ¿vale? Y soy una persona que obviamente no soy perfecto y tengo mil cosas malas, pero hay una cosa que no pueden decir, que no soy real. Yo soy lo que ves. Pero soy lo que ves. Lo mismo que ves aquí, soy de aquí. Te voy a decir, te voy a hablar exactamente igual, voy a hacer las mismas tonterías, voy a ser serio las veces que tengo que ser serio y te voy a decir las cosas, te gusten o no te gusten. No. Que seguramente patino. Pues claro, voy a patinar y patinaré muchas veces. Pero soy Sergio, tío. ¿Entiendes? ¿Ha habido alguna vez que sí que has notado que decir, hostia, Sergio, estás cambiando un poco? ¿Te estás mostrando diferente? ¿Ha habido alguna vez que te has dado un toque de atención a ti mismo? Decir, estás forzando. Tú no te expresas así. Ah, no, no, no. En ese aspecto no. Siempre te has mantenido uniforme. Lo que sí... Lo que sí que me noto es que voy cambiando con el tiempo, tío. O sea, claro. Es que si no cambias es un problema. Más, sobre todo a nivel... Más, 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 fluyendo. Sí, tío, mira. Más, caes, fluyes más. Mi colega Kike dice mucho la frase de chili. Es que es buena, ¿eh? Zen, sí, sí. Pues, tío, yo creo que cada vez soy más, más eso, más chili. Totalmente, tío. Y no fumo canutos ni nada, ¿eh? Totalmente. No, no, no te metas en el segundillo. Tío, a lo que me faltaba. No, no te metas en el segundillo. Pero no, tío. Disfruto, tío. Modo zen de por vida, tío. Muy bien, tío. Yo creo que podemos ir, ¿no? Chicos, ¿qué tal? ¿Estáis ahí modos en todo? Raúl, cago en la puta. No te duermas. No, Raúl, por lo menos que Raúl... Raúl, le tiene que dejar un like a este video. O dislike, pero que deje algo. Aporta, aporta el posicionamiento del video. Que deje algo. Y pégale follow ahí en Instagram. Chicos, os voy a dejar en la descripción sus redes sociales. Espero que os haya gustado mucho. Yo he estado muy cómodo. Y nada, nos vemos en la próxima aventura. Cuando quieras, ya lo sabes. Venga, tío. Venga, chicos. Chao.